Música Muy bien, pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y agradezco ante todo a las autoridades de Zapal, a Enrique, por supuesto, que nos ha desinvitado, y también a Eduardo y a Laura, y a todos ustedes, que pues a muchos de ustedes inclusive los conozco o los he visto por ahí. ¿Está bien? Entonces me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Y sobre todo en un tema tan importante que tiene que ver con la profesionalización del servidor público, pero digámoslo así, en la profesionalización del ser humano. Muy bien, que creo que eso es la parte más importante. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre el enfoque al cliente. Yo creo que se ha hablado mucho, y ustedes se los dicen, lo dicen, lo repiten, ¿está bien? Hay que satisfacer al cliente, hay que ver qué es lo que quiere el cliente. No les voy a tirar un rollo de eso otra vez. Creo que Zapal, siendo uno de los sistemas municipales de agua más importantes del país, y no es que el más importante, y uno de los más reconocidos a nivel global, pues entonces no estoy hablando con personas que no entiendan de esto. Muy bien, entonces vamos, yo quiero que sea un diálogo de pares, en donde ni yo sé más que ustedes, sino que queremos reflexionar sobre cosas que ustedes hoy entienden muy bien, y que creo que pudieran ser de muchísimo más valor, no sólo para la Ciudad de León, sino para todo el país. Y yo sé que ustedes han participado en congresos mundiales de agua. Eso quiere decir que también la voz de León y la voz de México se escucha en otros ámbitos que tienen que ver, en el diálogo tan importante que tiene que ver con el agua. Entonces, vamos a hablar sobre el enfoque al cliente, y lo que eso implica en términos de las relaciones que tenemos nosotros que tener entre nosotros. Entonces, bueno, cuando uno habla del pensamiento de calidad, lo primerito que hay que entender es que hay que enfocarnos al cliente. ¿Están de acuerdo? Y los que nos están viendo en Teams también. Hoy tenemos que regresar a enfocarnos, porque hemos perdido la brújula en los últimos 10 o 15 años. Estamos más preocupados por hablar de eficiencia, pero se nos olvida el cliente. ¿Está bien? Entonces, yo no digo que no hay que ser eficientes, por favor, no me vayan a malentender, ni tampoco que tenemos que generar las cosas con el menor costo posible para poder tener mayor dinero que nos permita servir a más personas. Pero en ese enfoque de estar diciendo, ¿cuánto ahorraste? Se te olvida preguntarte si tus clientes están contentos o no. Si tus clientes quieren seguir pagando tus productos y tus servicios. De verdad hemos perdido la brújula. Y hoy muchas organizaciones están haciendo equipos de mejora, pero se les olvida que en el modelo de calidad lo que importa es la satisfacción del cliente. ¿Está bien? Porque si no hay clientes no hay ningún tipo de institución. Espero que estén de acuerdo con eso. ¿Está bien? Es cuando uno diría en México se arman los mitotes. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener muy contentas a las personas en el sentido que los usuarios, beneficiosos y demás estén con nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. En el enfoque al cliente, ¿qué significa? Bueno, yo creo que ustedes lo conocen porque está hasta en sus modelos que manejan todos los días aquí, hasta de ISO 9000. Pero para que yo pueda hacer, que yo soy el proceso, pueda yo hacer bien las cosas, pues necesito de buenos proveedores. ¿Están o no de acuerdo conmigo? Si ustedes que van a ir a hacer el mantenimiento a campo no tienen las refacciones y las cosas por parte del almacén, que son sus proveedores, no pueden salir a tiempo, no pueden hacer las cosas a tiempo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Está bien? Entonces tenemos también que trabajar dentro e internamente de Zapal para que el almacén funcione bien, los cuadros de mantenimiento estén siempre a tono, ¿verdad? Y entonces el usuario, sea empresa o sea persona, puedan estar contentas con nuestro servicio, porque así es como se le da vuelta al dinero. La gente también está dispuesta a pagarlo, lo paga y nosotros le seguimos dando nuestros servicios. Entonces esto suena muy fácil. Y evidentemente en la parte del cliente hay clientes externos y clientes internos. Lo que sí hay que entender y le tenemos que hacer entender también a nuestros clientes, es que hay una flechita que ustedes ven ahí que es el retorno, que lo que significa es que el cliente también nos tiene que dar insumos. Si ustedes van a un restaurante y el mesero les pregunta ¿qué se le ofrece de tomar? ¿A poco el mesero es su cliente? El mesero sigue siendo tu proveedor, pero tú como cliente, perdón, tú no eres el proveedor del mesero, tú eres el cliente del restaurante. Entonces en la medida en la que tú le dices al mesero, mire yo quiero una naranjada pero no le voy a echar azúcar, tú cumples con tu responsabilidad de cliente. ¿Están de acuerdo? Entonces el cliente tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y nosotros en el enfoque al cliente tenemos que escucharlo, tenemos que entender qué es lo que necesita, para qué lo necesita, cómo lo va a utilizar, o estoy hablando en ruso aquí. El cliente aquí en la cabeza tiene muchas ideas del circuito morado, dice no, pues agua, no, ¿cómo voy a usar agua tratada? ¿No es cierto o no? Hasta que no hablas con el cliente y escuchas sus miedos, es cuando tú le puedes demostrar con pruebas de laboratorio que para lo que él lo necesita le va a salir más barato y es mejor utilizar la línea morada, ¿sí o no? Entonces el cliente tiene que darnos ciertos insumos y esos insumos pueden ser miedos. Que digan, no, es que dicen que el agua… No, 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 a ver, tranquilo. Aquí en Zapal tenemos ta, 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 te voy a dejar unas botellitas, ¿está bien? Para que las pruebes, bueno, unas botellitas, para que las pruebes y ya después hablamos, ¿está bien? Pero, ¿cuál es la sensación del cliente cuando ustedes se aparecen en las organizaciones? Hoy te están buscando los de Zapal. ¿Qué es lo primero que piensa el dueño? Entre que ya me cayó el chagüisle y dile que no estoy, ¿no es cierto? Pero cuando le dices, no, mire, es que tengo un deal para que tú puedas gastar menos agua en tus procesos porque yo tengo uno de los mejores circuitos de línea morada del mundo, ¿qué dirías? Te reciben. Entonces, tenemos que enfocarnos al cliente. Es decir, no es únicamente de aquí para allá, sino también de allá para acá tenemos que escucharlo. Y créanme que nos hace mucha falta. No estoy hablando de Zapal, estoy hablando de todas las organizaciones. Hemos perdido esa brújula de poder entender mejor las necesidades del cliente, de lo cual se hablaba mucho en la década de los 90. Entonces, en ese sentido, si ustedes ven la parte azul ahí arriba, dice proveedor, proceso, cliente. En mero, en medio. Un clic, por favor. Ese es lo que se llama la cadena básica, es lo que acabo de hablar. Pero la verdad es que nosotros no necesariamente tocamos directamente al usuario. Otro clic. Nosotros pertenecemos a lo que sería la siguiente expansión. Es decir, el cliente del cliente. ¿Estamos de acuerdo? Y si hago otro clic, otro clic, ustedes van a ver que existe una segunda expansión. Es decir, el cliente del cliente del cliente. La que sigue. Yo que soy el de mantenimiento, yo que soy el que está en las bombas, allá en el deprimido, yo que soy una persona que está aquí en el almacén de Torreslanda, yo que soy una cajera que estoy aquí en Torreslanda o en los diferentes puntos de pago de ustedes. ¿Realmente tenemos al usuario enfrente? ¿O lo que tienes es toda una cadena que va del cliente? Bueno, ahí dice mayorista. Ahorita les pongo un ejemplo de esa palabra. Pero el mayorista, a su vez, tiene minoristas y esos minoristas, a su vez, son los que por primera vez llegan con los usuarios. ¿No es cierto? A lo mejor aquí viene una persona que lo mandaron a pagar, pero él no es el que usa el agua. La empresa es la que usa el agua. Pero nunca el de compras, que es el que paga el agua, no necesariamente conoce las necesidades de los ingenieros que usan el agua en una tenería, por ejemplo. ¿Y quiénes utilizan el cuero de esas tenerías? ¿Ustedes conocen las necesidades del cliente, del cliente, del cliente? ¿Ustedes conocen las necesidades del que utiliza el cuero de una tenería que a su vez paga un agua de línea morada? Bueno, ojalá no esté usando mucha agua potable. ¿Está bien? Bueno, ahí es donde nos damos cuenta que no entendemos al cliente. Porque no es hablar sólo del cliente inmediato, sino es hablar del cliente, del cliente, del cliente. Y ahí estamos hablando de dos expansiones. Si nos vamos para atrás, ahí yo creo que ustedes tienen más control, porque sí podemos controlar a mi proveedor, al proveedor de mi proveedor y al proveedor de mi proveedor de mi proveedor. Porque ahí sí los podemos agarrar aquí del pescueso. ¿Está bien? Y decirles, o les hurtes bien o no les compro. Pero para adelante es cada vez más difícil. Entonces, vamos a ver la lámina que sigue. Muy bien. Si se fijan, ahí van apareciendo unas flechitas. Y eso quiere decir que la manera en que interactuamos con el cliente, hay que mejorarlo. Y eso creo que lo estamos haciendo. Todos los días hay diferentes modelos y maneras de hacerlo. Pero, ¿qué estamos haciendo como ZAPAL para poder interactuar más con el cliente del cliente y con el cliente del cliente del cliente? ¿Si ven esas flechas rojas? A mí no me vengan con que no se puede mejorar. Hay muchas cosas que hay que mejorar. ¿Está bien? Y sobre todo, la capacidad que yo tenga como ZAPAL para poder estar interactuando con las dos flechas rojas de abajo, que es yo directamente estar, en este ejemplo, con el minorista, o yo directamente con el usuario beneficiario. Yo sé que se escucha así muy teórico, pero esa es la verdad. Muchos de ustedes… ¿Quién está aquí en campo arreglando fugas y esto? ¿Está bien? ¿Le saben o no le saben? Nada más falta que les pongan un tubito así para ver si se escucha diferente, para ver si hay una fuga, ¿no es cierto? No, yo sé que hay equipos, pero también existen unos métodos donde hay que creerles a ustedes. O sea, si ustedes dicen, aquí hay oro, ahí hay que abrir el agujero. ¿Está bien? Nada de que, ¿con qué aparato lo medes? Pues con él, con lo que se puede. ¿Está bien? Y lo arreglas, ¿y quién te da un aplauso? Por la ciudadanía, hasta donde yo sé, no. La ciudadanía nada más chilla cuando no hay. Pero cuando se lo arreglas no te aplauden. ¿Está bien? Pero en este país tenemos una gran capacidad en nuestros sistemas. Pasan huracanes y en menos de una semana hay luz y hay agua. ¿Se han notado? Después de las Fuerzas Armadas, los sistemas de agua y los sistemas de electricidad en este país son a los que más les aplauden. Fíjate qué bonito. ¿Está bien? Por eso les preguntaba si les aplaudía, pero a lo mejor nomás se salvaron de una... Pero fuera de esa no pasa nada. ¿Está bien? Entonces, mis respetos a ustedes que trabajan en ese sentido. Porque hacen cosas que nadie ve. Y eso hace que si no te reconocen, no puedes hablar con ellos. Entonces, no puedes entender sus necesidades. ¿Está bien? Ahora, hay necedades también. Entonces, no se dice satisfacer las necedades del cliente. No, eso no. Necesidades. ¿Está bien? Y ustedes van a seguir siendo el mejor sistema de agua del país. Muy bien. Entonces, la exige. En ese mismo sentido, ¿no? Le seguimos picando, ¿no? Ustedes van a poder ver aún un ejemplo distinto. ¿La exige? En donde ahora dice, pues mi cliente es una empresa, puede ser una curtidora, una tenería. ¿La exige? Pero esa tenería, pues la verdad habría que ver si el de compras, le pregunto a los ingenieros qué onda con el agua. Porque el de compras compra barato. Pero no le pregunta a la ingeniería si esa agua le sirve o no. ¿Está bien? Y tú haces la cita para hablar con el de compras. Tendrías que hacer la cita para hablar con los de ingeniería o los de la tenería. ¿Está bien? Porque si convences al que usa el agua, él es el que le va a decir al de compras o al dueño, ¿sabes qué? Cambiemos de agua. ¿Está bien? Ya para vender es más fácil porque ustedes tienen unos mapas que se ven así en unas paredes y está clarita la que es la línea azul y la que es la línea morada. ¿Está bien? Digo, a mí no me consta porque no me he ido a meter ahí a los tubos, pero de que existe, existe. Y yo lo he visto. ¿Está bien? Y ustedes diariamente hacen mejoras en eso y saben dónde hay, dónde no hay, a quién se le puede vender, qué podemos hacer. Y se han logrado duplicar las ventas de línea morada en los últimos años. Felicidades. ¿Está bien? Ahora nomás falta el aplauso. ¿Está bien? Muy bien. La que sigue. Pero al personal interno que también debería de ser cliente de Zapal, preguntarle qué necesita esa tenería, no tenemos esa voz del cliente. Fíjate. Y finalmente, en una segunda expansión, el tercer nivel de los clientes serían los usuarios del pellejo, de la tenería, de los cueros que venden la tenería. ¿Está bien? Aquí tienes 1.200 empresas japonesas y las podrías entrevistar, pero no para venderles agua, sino para entender si lo que reciben de otras empresas donde el agua es importante, tiene impacto o no. Porque si chilla el usuario, va a presionar al interno y si el interno chilla, le va a presionar al dueño y el dueño va a venir con Zapal. ¿Sí o no? Y hay un chorro de industrias que si el agua no va bien, créanme que la calidad del producto final, en mexicano y en japonés, se dice está jodida. ¿Está bien? Y van a empezar a decir esto vale la pena y por eso tiene un costo y hay que pagarlo. ¿Está bien? La que sigue. Entonces, bueno, igualmente que en el ejemplo anterior, ustedes podrán ver las flechitas. La que sigue. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Todas, todas, todas. ¿Cuál es mi capacidad yo del proceso de poder entender las interacciones? No da más de mi cliente. Déjate el cliente interno porque aquí internamente también seguro hay dos, tres sombrerazos. ¿Está bien? Entre operaciones, administración, mantenimiento, servicio y almacén. Sí, entre nosotros nos damos sombrerazos como en cualquier organización. Pero para afuera también estamos medio desnudones. ¿Está bien? Nos falta ahí amarrarnos bien el chón. ¿Ok? Y no me refiero a la barbacoa que está aquí en la salida. Muy bien. La que sigue. Entonces, cuando nosotros hablamos en este sentido hay que entender que esto que estamos hablando y le estoy dedicando un poquito de tiempo es un modelo recursivo. Ahorita lo van a ver. La que sigue. En ese modelo recursivo, ¿no? Esto que ya lo platicamos, lo vamos a ver desde otra perspectiva. La que sigue. Yo lo puedo ver como zapal. Hasta arriba dice mi proceso o el procesote llamado zapal. Pero en la de en medio ahora ustedes ubiquen su proceso. Tu proceso entonces ahora es el área de RH, de desarrollo organizacional, el área de compras, el laboratorio, los químicos, pues, ¿está bien? Están también los almacenes. Ese sería mi proceso. Y entonces, yo también dependo de otro proceso, que es el proceso A, para poder hacer cosas que satisfacen al proceso C. ¿están de acuerdo o no? Les voy a poner un ejemplo. Si tú, como mantenimiento, vas al almacén, pides una serie de refacciones o de piezas y en ese momento el almacén no las tiene, pues, te las va a entregar cuando las tenga. Pero, si tú levantas otra orden, otro pedido por lo que no te entregaron, ¿se duplica o no se duplica el pedido, compañeros? Pero el del almacén no sabe, él cree que realmente necesitabas dos conexiones. En realidad, querías una, pero nada más volviste a levantar el pedido. ¿Le genera o no le genera un problema interno a la administración pública? Se los digo con cariño. ¿Está bien? Mejor hay que presionar para que ese rengloncito que no te lo surtieron, ¿cuándo te lo van a surtir? Pero pareciera más fácil decir, pues, es como el cliente de nosotros es igual. Habla tres veces para reportar lo mismo. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas órdenes de trabajo tienes? Nada más que ahí sí pelearte con la ciudadanía y decirle, ¿sabes qué? Nada más levántamelo una vez, ahí sí, para que vean, en japonés se dice estaca. ¿Está bien? Está cañón. O sea, animo que te le pongas al pelo ahí al cliente, ¿no? Pero entre nosotros, más bien, escuchemos la voz del almacén, escuchemos la voz del mantenimiento, para que nos digan cómo le podemos hacer juntos para poder tener siempre la existencia y podamos surtirte lo que necesitan. ¿Verdad que no hablamos? ¿Se dan cuenta que no? Digo, pasen todo el mundo, no hablamos. Almacén, con operaciones, con administración, con compras, no nos hablamos. Entonces, de eso les tengo que venir a hablar hoy. Tenemos que ver esa manera de hacer mejor las cosas y cada uno de ustedes, porque aquí se necesita el talento individual, también dependemos de otros paisanos y si mi compadre no hace bien las cosas, pues yo tampoco hago bien las cosas para mi otro compadre, ¿no es cierto? Bueno, o la comadre, como ustedes quieran. Al final de cuentas, se vuelve esto un círculo vicioso. La que sigue. Entonces, bueno, esa cadena es la que ustedes pueden pensarla como yo. Yo como personal de Zapal, o yo como padre de familia, o yo como ser humano, tengo, las que siguen, lo mismitito, el diagrama es igualito, pues, no les voy a tirar más rollo, pero yo tengo un cliente interno, yo tengo que empezar a ver las necesidades del otro departamento, qué es lo que necesita, cómo lo podemos hacer mejor, se llama el proceso que sigue. Y es por eso que las organizaciones tienen que empezar a documentar todas las mejoras, porque hay mejoras chiquitas, pero también hay mejoras grandotas, ¿está bien? Y yo no creo que ustedes que le dedican ocho o diez horas al día a esta chamba, no se les ocurra qué se puede mejorar en su chamba, ¿está bien? No, no, qué se puede mejorar en mi compadre, esa es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué podría yo hacer o junto con mi compadre, qué podríamos hacer para que la cosa fluya más rápido, ¿está bien? En promedio, hoy, en México, hay organizaciones en donde las personas están haciendo entre una y cuatro mejoras por persona por mes, no por año, por mes, y se están documentando. Estamos hablando de mexicanos y mexicanas como los que estamos aquí. Bueno, igual no todos son mexicanos, pues se respeta de esa parte, ¿está bien? De la nacionalidad que ustedes sean. Ya no les voy a poner ejemplos de Alemania y de Japón y eso. En este país hay personas que están contribuyendo con sus organizaciones entre una y cuatro mejoras por persona por mes. ¿Cuántas personas hay en Zapal? Un montón, no, echenme un número. Mil quinientos. ¿Por una mejora al mes? ¿No les gustaría tener mil quinientas mejoras al mes? Al año tendrías quince mil mejoras, más de quince mil mejoras. En una de esas tienes un garbanzo de libra, o sea, de esas mejoras que son patentables, son de congreso y son bien bonitas. Entonces, hay que echarle ganas en ese sentido. La que sigue. Obviamente, cuando hacemos diagramas de flujo y vemos, pues claro, adentro de Zapal pues hay un chorro de subprocesitos, ¿verdad? que tenemos que ver. Entonces, por eso se habla de cliente interno, porque yo tengo que satisfacer a otro compañero que también está de uniforme de Zapal, pero que tiene que hacer las cosas cada vez mejor. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Compañeras? Bien, la que sigue. Entonces, estamos acostumbrados a vernos así. Ese es el de ventas, estos son los comerciales, estos son así. ¿A poco no nos vemos así? Dice, no, yo sí le estoy echando ganas, la bronca es el de comercial que no cobra. No me digan que no, porque los conozco más o menos, ¿está bien? Algo los conozco aquí en Zapal. ¿Sale? Tenemos que vernos de otra manera, la que sigue. Tenemos que ver dónde empieza y dónde acaban las cosas. Y nos vamos a dar cuenta que sí tenemos mucho que mejorar. Están rotas algunas partecitas, no fluye bien. Y no es culpa de nosotros o de ustedes, es simple y sencillamente que no hemos hablado, que no nos hemos puesto de acuerdo para tratar de mejorar esas zonas que se llaman zonas grises. Aquí hay lugar, compañero, siéntese. Es como en la escuela, se quieren sentar atrás, ¿no? Pero los que se sientan atrás, pues ya sabes que son bien inteligentes. Vásele para adelante. No les saqué. Vale, la que sigue. Entonces, bueno, les voy a tratar de resumir mucho de lo que estamos platicando en seis elementos. El primer elemento, la que sigue, seis elementos para fortalecerlo. Uno, y dentro de las más importantes, tenemos que entender que para que haya calidad es la consecuencia del trabajo de los seres humanos. Y un ser humano que está previamente desarrollado, previamente capacitado, es decir, está habilitado para tomar decisiones, es un mejor sistema que alguien donde hay mucho ignorante. ¿Están de acuerdo o no? Y no les voy a decir, no, es que es imposible, pero para eso pues hay que tener recursos, hay que saberlos utilizar, o sea, tampoco estoy diciendo que no exista una realidad donde de repente no hay dinero. ¿Está bien? O sea, para todos es importante la educación, pero entonces tenemos también que ver cómo le damos vuelta a las cosas para poder tener recursos de capacitación. La que sigue. Sin embargo, la solución para una mejor calidad no es únicamente cambiar la actitud de las personas. Yo soy de los que cree que los mexicanos sí podemos y sí queremos y lo estamos demostrando. No es un tema de actitud, es un tema sistémico, de que no necesariamente nos están haciendo llegar las cosas cuando las necesitamos. ¿Está bien? pero de que sí queremos, sí queremos. Entonces, no es nada más cambiarle el chip a las personas, lo que necesitamos es crear estructuras y sistemas que permitan que las personas se desarrollen, puedan levantar la mano, puedan documentar un área de oportunidad, reciban apoyo. ¿Están de acuerdo? No es nada más echarle ganas, tiene que haber un sistema interno que permita que las cosas fluyan y eso se llaman sistemas de mejora continua. Esa es la definición de los sistemas de mejora continua. Es escuchar al ser humano que trabaja en la organización para que las cosas fluyan. Así de sencillo, para beneficiar al cliente. ¿Está bien? Bueno, al cliente, al cliente del cliente y al cliente del cliente del cliente y a los que ustedes quieran. La exige. Este desarrollo humano tiene que ayudar a fortalecer, se logra fortaleciendo los sistemas internos como ya lo dije. La exige. Y entonces habría que separar muy bien las que se llaman habilidades técnicas y habilidades administrativas. Digo, no voy a echarles un rollo de qué es porque yo no soy de recursos humanos. Pero siempre en una organización hay dos tipos de conocimiento. Hasta para jugar fútbol y boliche y hacer yoga. O sea, necesitas dos grandes conocimientos. Uno es el conocimiento técnico, ¿está bien? Por el cual tú dices yo soy bien fregón. Si vas a estar tratando de arreglar unas bombas en el deprimido, pues tienes que ser un fregón en bombas, ¿no? ¿Cierto o no? Los rollos están buenos, pero no, no vengas a tirar rollo, ¿sabes de bombas o no? ¿Está bien? Si voy a ir a hacer giros especiales, y no me refiero a estos giros, pues tienes que saber quién es el cliente, qué fabrica, qué tipo de agua usa, tienes que saber utilizar una computadora para hacerle una simulación de cuánto dinero se va a ahorrar. encina o se los digo más clarito. Pero si llegas con el cliente y no sacas la tableta y no le puedes hacer una simulación con el simulador de Zapal, tenemos un problema técnico, de capacidad técnica, ¿está bien? O que le pidas a alguien un reporte y diga, es que no sé usar PowerPoint, dices, no, bueno, pues hay un tema técnico. No es culpa de la persona, simplemente hay que pegarle a los conocimientos técnicos. Es lo que es tu chamba. Pero lo que pasa en las organizaciones es que conforme pasa el tiempo, pues de repente ya tienes varios años y ahora tienes que administrar gente, ¿sí o no? Ahora ya eres supervisor, ahora ya eres jefe, no se diga gerente y Dios, ¿está bien? Y tú quieres seguir arreglando bombas cuando tienes a tu cargo 50 compañeros. ¿Qué necesitas? ¿Habilidades técnicas o habilidades administrativas? Pues necesitan las dos, claro, ¿está bien? Pero ahora necesitas ser más jefe que nada más saber arreglar bien las bombas. ¿Está bien? Si te piden, oye, ¿cuánto se está gastando de agua y cómo se calcula el costo? Y tu respuesta es, no, yo nada más sé cómo se calcula el agua pero no el costo. Ah, chirrión. ¿Y ya tienes a tu cargo a 50 cuates? Pues no, hay que empezar a aprender, oye, denme un curso de cómo calcular las finanzas para saberle también al billeye, ¿sí o no? Esas se llaman habilidades administrativas y también tiene que ver con comunicación, liderazgo y otras cosas. No voy a explicar eso, pero que nos quede claro que el ser humano para crecer necesita desarrollar las dos. Por un lado, las técnicas y por otro lado, las administrativas. ¿Está bien? ¿Muy bien? ¿Ok? Por eso cuando tienes al segundo hijo ya te va mejor. Porque en la primera a lo mejor técnicamente eras un bien frego. Por eso tuviste un hijo, ¿está bien? Pero en lo administrativo cuando empiezan a comer y a los tenis y en la escuela y todo, es cuando te das cuenta que te cambió la vida. Ya para el segundo ya, ya los que tienen siete pues ya el último ya son all pro. ¿Está bien? Ya están muy arriba. La que sigue. Entonces, hay herramientas como estas en donde tú puedes y ustedes se pueden ubicar. esta es una así rápida dice, a ver, del uno al cinco ¿cómo están tus habilidades administrativas? Todo eso se puede construir, ¿no? Pero les voy a poner así algunos ejemplos. Vean las estrellitas que van a salir. Esa persona es una persona que técnicamente el uno, es un fregonazo. Pero que pues para ser manager como que le hace falta. ¿Está bien? El número dos, que ahí lo ven, el número dos, ese cuate para manejar gente es re bueno. Nomás no le preguntes nada técnico porque no puede. ¿Está bien? Entonces hay que enseñarle y eso pasa cuando te cambias de empresa y pues te contratan para que seas un buen jefe. ¿Verdad? No para que seas bueno en algún tema técnico. Pero si vas a trabajar en esa organización tienes o no que aprender lo técnico. Si estabas usando Office y allá no usan Office y usan otra cosa, bueno, pues tienes que aprender lo otro. Si usas SAP o Oracle o Beto a saber qué, pues si te cambias de empresa pues serás muy buen gerente pero tienes que aprender a usar los sistemas. O sea, esa es la ley del trabajo. Ahora, el número cuatro que es el que ven ustedes hasta ahí arriba pues sería una persona que ha desarrollado tanto lo técnico como lo administrativo y son estas personas que ustedes dicen ¡Ay, qué buen jecho es! ¿Está bien? Jefecito chulo. Bueno, también aplica para mujeres. Jefecita chula. ¿Está bien? Son muy buenos jechos y no les puedes tratar de engañar porque en lo técnico se voltean y te dan tres vueltas. ¿Sí o no es cierto? Pero, pues hay que desarrollar las dos. ¿Vamos bien? Entonces, todo esto se puede medir y esto solamente se puede lograr con lo que estamos hablando de la XIG. ¿Cuál es el problema de las organizaciones? En general, no digo SAP, en general, ¿no? Aquí son mil quinientos, pero hay empresas de setenta mil personas. Es que creen que las pirámides organizacionales son así y entonces, la XIG, empiezan a generar proyectos, proyectos estratégicos, proyectos de mejora y lo que sea. Y entonces, parecería que a través de proyectos yo puedo capacitar solamente a las personas. Pero esto no necesariamente es válido. ¿Por qué? Porque las organizaciones no son así. La XIG, las organizaciones son más como las del lado derecho. Hay más raza abajo que arriba. ¿Está bien? O sea, la tropa, la flota, con cariño lo digo, estamos abajo. El ochenta por ciento de una organización está en la operación administrativa o operacional. Y entonces, pues sí, la verdad es que si generas muchos proyectos, a los que les da estrés es a los del medio. Porque los de abajo ya están chambeando. ¿Está bien? O sea, ponlos a hacer algo más. Está cabezón, pues. ¿Está bien? Entonces, tenemos que pensar nuevas maneras. La XIG. Y aunque cuando estás abajo se te ocurren mejoras. La XIG. Son proyectos que a veces arriba nadie se da cuenta. ¿No les ha pasado? Entonces, tenemos que juntar esa voz de lo que ustedes hacen con lo que la organización quiere que se esté haciendo para que juntos podamos hacer cosas en mayor armonía y fluidez. La XIG. Yo les preguntaría para ver cómo andan en lenguaje común. ¿Cuál de las dos rayas, la roja, la A o la roja B, si son iguales o son diferentes? ¿Ustedes qué opinan? Los que están aquí en la sala. Porque a los de Teams pues pueden levantar la mano pero no los veo. Perdón. ¿Quién opina que A y B son iguales? ¿Quién opina que la A, la raya de arriba es más larga que la de abajo? ¿Quién opina que la de abajo es más larga que la de arriba? Nadie. Entonces, por votación la de arriba es más larga. ¿Así toman decisiones en Zapal? ¿A poco ustedes van y dicen oye, ¿tú qué opinas? ¿Te entrego a tiempo o no? Ah, pues como por votación dijeron que sí, todo, sí entrego a tiempo, sí entrego. No la muelen, paisa. ¿Está bien? ¿Qué se tiene que hacer para saber si son iguales o no? Medir. A ver, díganlo fuerte. ¿Y qué tal son para las matebrúticas aquí? ¿Les han enseñado a medir? ¿Tienen herramientas de medición? ¿Saben hacer gráficas? ¿Pueden entregar reportes? Cuando ya se escucha el aire acondicionado, es que hubo un silencio verdaderamente interesante. ¿Está bien? Esa es una habilidad administrativa. Tenemos que empezar a hablar basado en evidencias. ¿Está bien? ¿Tú no te operarías el estómago si el doctor dice, mira, acabo de hacer una encuesta y todos dicen que te operes? ¿Tú qué dirías? Bueno, hay otros símbolos, pero vamos a dejarla así. ¿Está bien? Tú dirías, ¿quién votó? ¿Quién? Mira, tu hijo, tu esposa. Todos votaron que te tienes que operar. Tú dirías, a mí demuéstrame un análisis, ¿no es cierto? De sangre, una radiografía, algo, nomás para que yo me acalambre y diga, no, pues, órale, al cabo que con la crisis te estoy de ayunas de una vez. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es calidad y mejora continua así en rápido. Las herramientas es lo de menos, esas se aprenden. El chiste es que tenemos que lograr que el 80% de una organización hable el mismo idioma. Pero si el 80% de la organización todo lo va a hacer levantando la mano y haciendo votaciones, estamos bien jodidos, de veras. Porque cuando alguien se equivoca, va a decir, es que yo pensé, es que yo creí, es que todos me dijeron. Y esa en México tiene nombre y se llama la ley del... Es un híbrido entre panda y conejo. ¿Ok? Porque cuando tienes éxito, dices, ¿sí o no? Pero cuando la zurras, ¿sí o no? Y alguien pregunta, ¿y quién fue? Claro, también está jodido preguntar quién fue. Lo que tienes que preguntar es qué pasó, cuál fue el entorno, qué sucedió, cuál es la causa raíz para no volverla a equivocar. ¿Están de acuerdo? Ese lenguaje es el que necesitamos divulgar entre el 80% del personal. Obviamente arriba, en medio y abajo, pero arriba son bien poquitos. Ve la Secretaría de Educación, ve la Secretaría de Salud, ¿dónde está el 80%? En los hospitales y todos los que están arriesgando su vida ahorita. ¿Está bien? Tenemos que llevar este mensaje a esos lugares. Por eso decimos que el desarrollo de ustedes es muy importante. ¿Está bien? Podemos estar hablando de satisfacer al de afuera, pues sí, pero si aquí adentro no nos entendemos, las cosas no van a fluir. De verdad no van a fluir. ¿Está bien? Y nosotros tenemos un cuerpo de autoridad, se llama el Consejo de Administración, que también le tenemos que rendir cuentas, ¿no es cierto? Entonces, hay que darle números para arriba. Abajo tenemos que generar los números, no la muelen. ¿Está bien? Porque si no, estamos inventando números y eso es bien peligroso. No digo aquí, pero en general en otros lados, nomás para que no estén ahí echando relajo. ¿Está bien? y se pueden hacer cosas bien bonitas. La sigue. Segundo punto, enfoque de procesos, pero por favor, dejen de usar promedio. ¿Saben qué es el promedio? Hay personas que dicen en promedio soy inteligente. Eso quiere decir que la mitad de las veces eres un burro y solo la mitad de las otras veces eres mejor que un burro. Pero en promedio eres inteligente. Eso está bien mal, y si no entendieron lo que dije, entonces en promedio no me entendieron. Tengan cuidado. Ahí les va. La sigue. Cuando nosotros hablamos de calidad, tenemos que hablar de mejora de los procesos, porque mejorar solo a las personas, si la persona se va de la organización o se jubila, ya perdimos todo, ¿no es cierto? Pero si mejoramos la manera de hacer las cosas, venga el que venga, las cosas funcionan. ¿Está bien? Aunque te tardes 23 años, pero puedes volver a ser campeón. Yo soy del Cruz Azul. ¿Está bien? Y eso quiere decir que la mitad de mi vida no vi al Cruz Azul ser campeón. ¿Está bien? Pero algún día se da, ¿no? Y pues ya, ya la libramos, ya. ¿Está bien? Ustedes le van a León, pero yo le voy al Cruz Azul. ¿Está bien? Muy bien. Todas las empresas son competitivas si tienen un control sobre sus procesos, pero no sobre tus procesos, sino sobre todos los procesos. Por eso ahí estamos diciendo en una organización tradicional que vas desde ventas, diseño, desarrollo, ingeniería, operación, inventario, hasta la distribución. En este bajío de ustedes hay empresas que han tenido que parar esta semana tres días de trabajo porque no pueden armar las piezas porque en el mundo no hay chips. Chips así. No los chips de las papas, sino los semiconductores. ¿Sí sabían eso o no? Por un tema de COVID, porque con todo esto de un año que no tuvimos cosas, muchas empresas quebraron, vendieron los barcos, no hay containers, no hay manera en el mundo de transportar productos. Y entonces se quedaron en México sin los chips y esos chips no se pueden instalar. Y están paradas dos, tres días las líneas en empresas que están aquí que son sus clientes. Si ellos no producen, no gastan agua. Y si no gastan agua, ustedes no cobran. ¿Les quedó claro? Y tú no vas a dejar de comer dos huevos rancheros nomás porque ellos se quedaron sin chips. Todos queremos nuestro sueldo todos los días, aunque no vendas agua. Entonces, tenemos que entender qué podemos estar enterados de lo que pasa allá afuera. Entonces, estos señores tienen problemas ahorita, no en la operación, en la operación de Bajío son unas fregonerías para fabricar piezas, pero la cadena de suministro es la que no les está funcionando. ¿Está bien? Vayan a comprar un coche ahorita, vayan a ver cuánto les cuesta. Vas a decir, ay, ¿por qué tan caro? Pues porque se están haciendo menos y los que hay pues así se venden, así es. No, no, de veras. ¿Está bien? La que sigue. Entonces, vamos a verlo desde esa perspectiva. Están los que venden, aquí sería pues o giros especiales o comercial o como le quieran llamar. Claro, Zapal está dividido entre los que hacen toda la parte de urbanización antes de la comercialización del agua. ¿Está bien? Zapal tiene dos grandes procesotes. Primero, aplanar el terreno y dejarlo listo para la urbanizada y la otra es una vez que está urbanizado, cobrarlo. Pero vamos a hablar de la parte comercial. ¿Diseño y desarrollo existe o no existe? Claro, hay personas aquí que están haciendo cosas y están en IT y están aquí y allá. ¿Hay ingeniería o no hay ingeniería? Sí. Es cuando dices, oye, ¿por qué fallo eso? Pregúntale a los de ingeniería. ¿Está bien? Que están por ahí abajo en uno de los cubículos. ¿Está bien? Luego dices, la operación. No, pues ahí claro que operamos todos los días. Desde cuestiones de bombas, aguas, fugas, baches y demás. ¿Están los compas del almacén? ¿Quiénes son del almacén? Eso, muy bien. ¿Están los de distribución? ¿O se fugaron? No, esa es broma loca, seguro. Ok. Y luego está administración y control. ¿Les parece o no? Les voy a poner un ejemplo. La que sigue, clic. El de ventas dice, yo estoy re bien, yo estoy al 90 por ciento, yo cumplo al 90 por ciento. Los de diseño dicen, yo estoy al 90 por ciento. Los de ingeniería dicen, sí la riego, pero pues no más 10 por ciento. 90, soy un fregón. Y todos dicen que cumplen sus metas al 90 por ciento. ¿Está bien? O que hacen su chamba al 90 por ciento. ¿Les parece o no? La pregunta sería, un clic, por favor, la pregunta sería, ¿cómo se calcula la efectividad de todo el proceso? Si fuera Zapal o fuera una fábrica o lo que ustedes quieran, una tienda comercial. ¿Cómo calcularían la eficiencia de todo el proceso? ¿Digan algo? No me vayan a calcular. ¿Quién dijo promedio? A ver, que levante la mano nomás para ubicar este promedio. Eso. Entonces, por eso les dije que no usen promedios. Entonces, tú dices, no, el promedio de todos es el promedio de los individuales, por lo tanto, el promedio de efectividad de Zapal es del 90 por ciento. Está jodido. Así no es. Entonces, la pregunta siguiente sería, la que sigue, ¿cuál es la efectividad de todo el proceso? La que sigue, 90 por ciento, 43, 44 por ciento o ya sabes el de, los del jurídico, ¿no? Normalmente contestan, depende. ¿Alguien aquí del jurídico? Nadie. Pero antes de meter las manos, dices, depende, ¿está bien? Digo, depende a quién se quieran chutar, ¿no? Está bien. Entonces, les voy a poner un ejemplo, la que sigue. Si yo tengo ese pastel y yo ya sé que 10 veces de 100 la regué, o sea, que de 10 pedidos que me hicieron, solo 90 los pude, este, de 100 pedidos solo 90 salieron a tiempo, ¿está bien? O de 100 litros nomás pude inyectar 90, ¿está bien? Estoy al 90 por ciento. Entonces, ese 90 por ciento, si se van al siguiente proceso, por ejemplo, de los pozos, 90 por ciento a la red primaria, la que sigue. Y luego en la red primaria, pues también hay fugas, ¿no? Y ahí estoy al 90 por ciento. Pero, ¿cuánta agua le llegó al siguiente nivel? Según los de la red primaria, la que sigue, un clic, dirían, clic, bueno, dirían 90 por ciento, ¿está bien? Pero cuando sumas lo que te llegó, salió del pozo al 90 del primero, y luego el 90 mío, ¿están de acuerdo que sería el 90 del 90? Eso 9 por 9 es 81. Eso quiere decir que a la red secundaria nomás llega el 81 por ciento del agua. y si en la red secundaria se pierde el 10 por ciento del agua por las causas que quieras, claro, el de la red secundaria diría, yo estoy al 90, ¿está bien? Pero, ¿cuánto le está llegando realmente a la caja para cobrar? ¿Cuánto? 73 por ciento. ¿Están de acuerdo o no? A ver, ¿dónde quedó tu promedio? Eso pasa en términos de eficiencia, control de calidad, defectos, uso de materia prima, mermas, ¿han escuchado el termo de mermas? Eso es merma. Compras una placa de acero, la cortas para hacer un producto, pues hay merma. Entonces, desde el original no estás al 90 por ciento, estás al 73 por ciento. Solo se usó el 73 por ciento o se puede usar el 73 por ciento de un 100 por ciento original porque las diferencias diferentes etapas fueron desperdiciando cosas. ¿Estoy hablando en chino o está lógico? Esto es igual que la comida y todo. Háganle un clic, la sigue. Entonces, ¿cuál de esas creen ustedes? 90 por ciento no es, ¿eh? De estas siete etapas de un proceso en una empresa, no se suma y no se saca el promedio, se multiplica. ¿otro clic? ¿Otro clic? Si ustedes me creen y multiplican punto nueve, bueno, 90 por ciento por 90 por ciento por 90 por ciento cada uno y todos con su medallita, yo 90 por ciento, sí, güey, pero tú no me decías, 43 por ciento. Quiere decir que aunque le estemos echando ganas, solo estás teniendo impacto positivo en el 43 por ciento de tus clientes. ¿Les sonó fuerte o no? El 60 por ciento, dos terceras partes no les llega o les llega mal o tiene defectos y están bien encabritados. ¿Y tú crees que con un comercial los vas a poner contentos? A ver, digo, no hablo de Zapal, de lo que ustedes quieran, por más que digas nosotros sí, estamos aquí, reciclamos y el agua y el PET y tenemos plantas tratadoras de plástico y no, a ver, ve tu proceso y ¿está bien? Entonces, ¿dónde tenemos nosotros que empezar a platicar? No en los promedios, sino en cómo mejoramos las interrelaciones o interacciones de lo que se llama cliente interno. Espero que esto sea un mensaje diferente a lo que han escuchado. El cliente interno no nomás es el que sigue, pues, hay que vernos ya como una gran corporación de agua, en este caso, que tenemos diferentes etapas y cosas y todos tenemos que estar hablándonos para que las cosas funcionen mejor. La que sigue. Y entonces, este diagramita que ha estado saliendo, pues, empieza a tener otro sentido, ¿sí o no es cierto? Si cada quien cumple al 90, pues, no vamos a librarla. 90 por 90 por 90, 73 por ciento. Tenemos que ser cada vez mejores y ahí es donde tenemos que, lo que se llama es mejorar los tramos de control interno en las organizaciones y eso solamente lo pueden hacer las organizaciones que tienen talento humano. Por lo tanto, habilidades técnicas y habilidades administrativas. La exige. Punto tres. Hay que satisfacer al cliente, pero esto es todo un merengue. ¿Por qué es un merengue? La exige. Porque el cliente, una vez que prueba lo bueno, lo hace obvio. Es decir, en una crisis, cuando no tienes que comer, pues, con que te den una bolsa de frijoles puesto a la cenita, ya la libraste, ¿sí o no? Pero cuando ya no, ya vives un poquito mejor, pues, ya ves así feíto la bolsa de frijoles. ¿Está bien? Porque ya quieres tener más opciones. ¿Cierto o no es cierto? Vayan ustedes al súper a comprar agua. ¿Está bien? Si quieren. Hay muchas opciones. Pero, ¿tú crees que los de Nueva Orleans o los compañeros de Puerto Vallarta ahorita les importa la marca del agua? ¿O lo que quieren es agua potable para tomar? ¿Estamos o no? Entonces, el cliente empieza a tener necesidades bien sofisticadas. La que sigue. Las características que utiliza el cliente para medir si está contento o no está contento, pues se pueden desglosar. La exige. Entonces, en ese sentido el cliente puede decir oye, me gusta el servicio de Zapal. ¿Por qué? Porque es bueno, bonito, barato, a tiempo y lo que ustedes me digan. Claro, pueden hablarme de química, del agua y de un chorro de cosas. ¿Está bien? Sobre todo, tanto de la potable como de la línea morada. Eso no pasa nada. Las dos tienen características químicas y físicas. Pero el modelo Cano es un profesor también discípulo del doctor Kaoru Ishikawa. El doctor Cano es el tercer discípulo de hecho, el doctor Cano, el doctor Noriaki Cano y él dice que la conducta del cliente es chistosa. Les voy a explicar. Sigue un clic. Él dice que hay una diferencia entre que le cumplas y la otra es que lo satisfagas. ¿Está bien? En los restaurantes en general lo que nos preguntan es nada más cumplimiento. ¿Lo atendió el mesero? ¿Lo saludó el mesero? ¿La temperatura del alimento? ¿Sales contento? ¿Sí o no? ¿Está bien? Son esas que luego llenas en los restaurantes con caritas. Pero el doctor Cano dice que por más que cumplas no siempre satisfaces. Entonces, los productos, puede ser este chunche o puede ser un agua, todas tienen diferentes características. Clic, un clic. Las primeras características se llaman indiferentes. Indiferentes quiere decir que por más que cumplas o no cumplas, el cliente le vale gorro. ¿Me entienden o no? Si tú quieres comprar ahorita un teléfono celular que te dice que canta, baila y hace un chorro de cosas, pero cuesta 40 mil pesos, ¿tú qué dices? Bueno, si son ricos, levanten la mano. Bueno, tú al final dices, ay, ahorita yo no. No, pero es que este canta, baila y esto y lo otro. Pues sí, pero entre más cumple, de todas maneras, para ti es indiferente. Y te quedas con tu teléfono y dices, está bueno mi bocho, ¿no es cierto? ¿Les parece? Esas se llaman características indiferentes. Ahorita no son importantes. Tal vez en cinco años sí son importantes. Hace 20 años, si te hubieran dicho, mira el celular, tiene una pantalla táctil, así con el dedito le haces, ¿está bien? Pero te cuesta 30 mil pesos, ¿qué decías? No, yo con mi BlackBerry, está bien. Es más, con botones mejor. Sí, no es cierto. A ver, ahorita compren un teléfono que no es táctil. Claro, ya no vale 40 mil pesos, ¿están de acuerdo? Entonces, esas características que en algún momento son indiferentes para el cliente, son aquellas que hoy, hoy, le da igual si las tiene o no. No es el momento de cacaraquearlas. El cliente no le importan porque dice, si va a costar más, pues mejor me quedo un toy. Ese es el tipo uno, la que sigue. Pero dice el cliente, el click, que el doctor Cano dice que existen unas características click, que se llaman unidimensionales. Esas quieren decir que entre más las cumples, más contentos está el cliente. ¿Está bien? Son de estas cosas que cuando tú abres tu teléfono dices, oye, por el mismo precio, sí lo tiene. ¿Cómo te sientes? Bien re que te contento. ¿No es cierto? Pero si no prende el teléfono, ¿cómo te sientes? Molesto, 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 molesto. ¿No es cierto? O que te digan, tienes que ir a cambiar la pila porque si no explota. Ay, te sientes molesto. Esa se llama calidad unidimensional. Esta es como cuando eran ustedes, o son, perdón, novias o novios. Es que no me habló. Y, te enojas. Y ahí todos los días tienes que estar hablando para nomás para estar contento ahí el noviazgo. ¿Está bien? ¿Cierto o no? Ahí se te van los datos del celular, pues. Nomás no cheques tarjeta porque te va como en feria. ¿Está bien? Esa se llama calidad unidimensional. ¿Vamos en orden? Bueno, lo que pasa es que en México también decimos lo que se hace costumbre se hace ley. Entonces, ¿qué creen que pasa? La que sigue, clic. Hay una serie de características de los servicios que se llaman obligatorios. Obligatorio quiere decir que por más que le cumplas, la gente no te va a aplaudir, te va a decir es tu trabajo. ¿Sí lo han visto o no? Llegaste en autobús y dicen aquí no se perdieron las maletas. ¿Tú qué dices? Pues es tu trabajo. ¿Está bien? Oye, jefe, llegué a tiempo. ¿Qué te dice tu jefe? No, es tu trabajo. ¿Está bien? No hay algarabillía ni nada. Eso sí, cuidadito y no llegan las maletas o cuidadito y no llegas temprano porque entonces sí te va como en la feria. ¿Está bien? ¿Sí me siguen? Eso es lo malo del cliente, que el cliente la primera vez lo espantas, te felicita, te compra carnitas, te da una botella de bacardí, todo. La segunda, ¿qué dice? Si la otra vez ya era ley, pues ahora me cumple. Por eso improvisar es bien peligroso porque lo que el cliente ve como obvio a la siguiente te le exige. ¿Sí o no es cierto? Entonces, cuidadito con las improvisadas. La que sigue. El doctor Cano dice que para poder ser competitivo tendríamos que entrar en una serie de características, ahí se ven, se llaman de encantamiento. ¿Sí las entienden? Son de estas que aunque no lo tengas, es decir, aunque no cumplas, el cliente dice ni modo, cómprense una tele pues, y la tele te dice tiene 250 canales y tu compadre te va a decir la mía tiene 300. Tú le vas a decir pues la mía tiene 250 y de todas maneras yo no he entendido por qué las teles tienen tantos canales si nada más necesitas una entrada. ¿Está bien? Y si ya usan Netflix y esas chunches o YouTube pues ya para qué quieres ver la tele. ¿Está bien? Entonces tú dices sí, pues la verdad a mí me vale gorro no, no me importa. ¿Está bien? O que tu celular te digan ah, mire, es que el mío tiene 30 mil canciones, bueno, soniditos y la tuya tenga 28 mil. ¿Qué le dices? Así dicen los chavos hoy ¿No es cierto? Bueno, los chavos rucos no, pero los chavos ahí está riendo el chavo mire, ¿no? ¿Qué te pareció zapal? ¿Meh? Está bien. Ok, ¿vamos en orden? Entonces uno tiene que empezar a ser competitivo viendo lo demás y la última son características que se llaman inversas. Inversas quiere decir como ven la flechita entre más las cumples más enchilado está el cliente. Es cuando compras tu celular y te dicen sí, pero el plazo es forzoso y es de 30 mil meses. ¿Tú qué dices? ¿Si les late o no? O sea, la letra chiquita dices y entre más lo cumples más jodido está el cliente. ¿Si lo han percibido o no? No les doy ejemplos de zapal, no, porque no los conozco, me están grabando, pero sí existen. ¿Sí o no es cierto? ¿Cuándo empezó la pandemia? No voy a hablar de zapal, pero hablen de otros sistemas de agua, hombre. ¿Está bien? Que la gente dijera te voy a cortar el agua porque no pagas y dice sí, pero es que no tengo a dónde ir a pagar. ¿Está bien? No, zapal, sí podías pagar por internet, podías pagar por acá, podías saber tu saldo en la página de internet, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que así están todos los municipios del país? Bueno, de Guanajuato. Naranjas. Entonces, entre más le dices al cliente, pues yo no sé, a mí me mandaron a cortar. Si tú no has pagado es tu bronca, ¿cómo se siente el cliente? Oye, pero es que no hay forma de pagar, ¿cierto? O tengo que reclamar, pero aquí está cerrado Torres Landa, oye, ¿a dónde quién le reclamó? Ese tipo de características son las que se llaman inversas. Es cuando te pudre y tú, la respuesta que tienes de un servidor público en este caso sería así dice el procedimiento. Sí, pero entiéndeme, así dice el procedimiento. Oye, cállate, así dice el procedimiento. Yo no digo que hay que violar el procedimiento, ojo, lo que estoy diciendo es que ahí hay una oportunidad de ser mejores, ¿sí o no? Y el que pega primero, pega dos veces. ¿Está bien? Bueno, la sigue. Entonces, la sigue, entonces ustedes pueden ir viendo ahí todo, todo, todo lo que es el modelo Cano. A mí no me vengan con que no se puede mejorar la calidad de Zapal. Hay un chorro de cosas que se pueden mejorar, calidad, cantidad, costo, tiempo, interacción, comunicación, ¿están de acuerdo? Seguridad. Y los que mejor pueden mejorar son los que trabajamos ocho horas en lo nuestro, yo en lo mío y ustedes en lo suyo. Eso de que pasen tres meses y no se les ocurra una mejora es que o están en promedio dormidos o están en promedio rascándose la panza. Lo que pasa es que no hay esa manera necesariamente de levantar la mano y ver una oportunidad. La sigue. Voy a poner un ejemplo de cómo ha ido evolucionando los celulares, a ver si se ubican porque creo que todos, salvo los que tengan 25 años, no lo ubican, pero van a ver. En un celular, la sigue, vayan haciendo clic. ¿Cuáles son las primeras características? Las características indiferentes, clic. ¿Cuáles son? Cinco sonidos, duración de la pila, buena recepción, entre más duración tenía la pila, tú estabas más contento. Pero no te importaba, hasta ahí déjenle, no te importaba si el teléfono estaba pesado. ¿Está bien? Decías, no, pues sí está más pesado, pero pues de que tiene, tiene. Entonces, esas eran indiferentes. ¿Cuáles se han ido convirtiendo en obligatorias cuando salieron los celulares la primera vez? A ver si píquenle. Que tenga directorio, ¿se acuerdan? Celulares con directorio, híjole, ya era una maravilla. Porque antes tenías que cargar un celular y una agenda, pues. Digo, los chavos dirán, ¿a poco? Sí. Tenías que cargar un beeper, un celular y una agenda de teléfonos. Era ridículo. Hoy todo lo tienes en una cajita en tu mano que se llama celular. ¿Está bien? La que sigue. Entonces, vamos a ir viendo cómo fue evolucionando. La duración de la pila y demás siguen siendo, pero hoy hay teléfonos que puedes ponerle dos SIMs, pantalla táctil, puedes utilizar tu celular para que los demás se conecten. ¿Ya lo están viendo ahí en azul en medio? ¿Y cuáles características que antes eran muy bonitas, ahora se convirtieron en obligatorias? El directorio, el estuche, la buena recepción, más de 35 sonidos, etcétera. ¿Si lo notan o no? Eran cosas que al principio tú decías, ¿para qué quiere un teléfono que tenga 35 sonidos? Hoy, nadie que yo sepa pone el sonido de teléfono viejo, el de ring. Hoy ya la personalidad de cada quien, pues le pone el sonido que quiera. ¿Está bien? O depende de quién te hable, pones a Darth Vader, pero eso ya es otro tema, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero aún, aún hoy, cuando fue evolucionando el celular, que pudieras mandar mensajes, que la pantalla fuera de colores, que tuviera calendario, memoria, conectividad, que te dijeran, tiene 5 gigas. Tú decías, ¡oh! 5 gigas. ¿Está bien? Hoy si no tiene 8, de plano, dices, este teléfono está jodido. ¿Dónde meto mi música? ¿Cierto? Ahora vean cómo está el mercado, acuérdense de las estas, vean ahora cómo están los celulares hoy, la que sigue. Ahí me la van poblando, exacto, muy bien. Hoy la verdad, lo que sigue siendo así, unidimensional, es la velocidad. ¿Está bien? la duración de la pila, el servicio a cliente, pero la mayoría se han ido haciendo rojas, es decir, se han hecho obligatorias. Hoy no hay un, imagínate un celular que diga, somos el mejor celular de todos, puedes mandar mensajes. ¿Tú qué dirías? No, pues, estás jodido. No, todos pueden mandar mensajes. Más bien, dime, que puedes mandar mensajes sin que me cueste de mi renta y que además también puedo mandar mensajes a Europa, Japón y a Tailandia. ¿Tú qué dirías? Bueno, si vivías aquí y eres así, ojo de liga y estás aquí en el Bajío y pudieras mandar mensajes sin costo a Japón, ese sería el teléfono o el paquete que estarían comprando los paisanos. Pero yo creo que ni a Telcel, ni a IT&T no entienden que aquí hay 1200 empresas japonesas. Entonces, no hacen nada. ¿Está bien? Pudiéndoles vender un paquete para Japón. ¿Está bien? El japonés te va a decir, yo no uso WhatsApp, uso online, pero WhatsApp, o bueno, ¿cuántos de ustedes usan su teléfono para teléfono? ¿Ah, todavía? No es que eres chaborrugo como yo. Pero la mayoría utiliza el teléfono para mensajear y utilizar datos. Es más, se habla por WhatsApp o se usa, se hablan por Face o se hablan por quien sé qué aplicación. ¿Está bien? Entonces, para que te acabes el teléfono, está cañón. Lo que te acaba son los datos. ¿Cierto o no? Por eso cuando te regalaron el WhatsApp en los planes de X, tú dices, ya la hice. ¿Vamos bien? Ok. ¿Se dan cuenta del modelo Canon? Lo que hoy es bonito, mañana es obligatorio. Y entonces, para ser competitivo, tienes que estarle generando cosas nuevas. Hoy, hablar de un teléfono ergonómico, intuitivo y demás, es la moda. Pero ya de cinco años para acá, ¿qué le pide un Samsung, bueno, un Android a un iPhone? La verdad es que es muy poca la diferencia en términos de intuitivo. ¿Está bien? Pero hace cinco años sí había una diferencia muy importante entre Apple y Android. Hoy, la verdad es que ahora hay unos que les gusta ser más techie y se están moviendo de Apple a Android. ¿Está bien? Y viceversa. O sea, ahí va a depender ya de las otras características que te están vendiendo. La exige. Cuatro. Hay que dejar de entonces, si me creen, hay que dejar de tratar de optimizar a las partes o a los recursos. Y esto es, lo que sigue, que estamos pensando que lo que tenemos que hacer para que Zapal sea bien fregona es que cada uno de ustedes sea bien fregón y fregona. Porque creemos que si tenemos al mejor portero y al mejor defensa y al mejor delantero y al mejor medio, la suma de ustedes nos va a dar un Zapal perfecto. Eso es falso. Y aquí yo estoy para decírselos. Es falso que si ustedes mejoran en lo individual o las gerencias son las mejores en lo individual, va a mejorar Zapal. Eso va en contra de una cosa, la que sigue, que se llama la teoría de sistemas. La calidad es sistémica y por lo tanto lo que busca no es optimizar a las partes. Por más ganas que el hecho de mantenimiento o comercial no es suficiente. Mientras mantenimiento y comercial no se comuniquen. si me siguen o no. La que sigue. Entonces, lo que necesitamos nosotros es entender esa figura. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar las interacciones entre las partes. Si ustedes ubican, es lo que los del Barcelona dicen, es el tiki-taka. Los brasileños dicen, es el juega bonito, yoga bonito. tuya, mía, te la paso y gol. ¿Sí me siguen? O sea, la magia del fútbol hoy de México es que ahora sí se juntan como tres meses antes para practicar, pero antes se juntaban dos semanas antes de ir a la Olimpiada. ¿Tú crees que así íbamos a ganar? En lo individual son luminarias, pero trabajando en equipo eran unas bestias. Todavía el juego de estrellas, aún de béisbol, es malísimo. ¿Por qué? Porque nunca juegan juntos, ¿sí lo han notado? Mejor primera base, segunda base, tercero, pero los pones juntos y ahí es donde no embonan las piezas. Entonces, en cuarto lugar es muy importante que se acuerden de eso. Espero que ustedes vean ahí ocho piezas, pero en realidad se ven diez. ¿Sí las ven? Hay cuatro bolitas y cuatro esquinitas, pero se ve una ilusión óptica, dos ilusiones ópticas. Un cuadro y un rectángulo, ¿lo ven? Un cuadro. Aló, no, no, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho piezas, pero si las acomodo bien, a ver si alcanzan a ver aquí un cuadrito y un rombito, ¿sí lo ven? Ocho piezas que generan diez imágenes. Eso quiere decir que si nosotros interactuamos mejor podemos dar más resultados. La que sigue. No importa si tú tienes más o eres bola grande y otros son bola chiquita, no importa. La ilusión óptica se sigue viendo, ¿está bien? Porque todos saben jugar bien su posición. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando escoges así al mejor delantero, al mejor defensa, esto y lo otro, y juegas con los que juegan pateando el bote todos los días, te pegan una goliza porque esos cuates patean el bote todos los días y dicen que tú muy fregón y acá y escogiste a los mejores, te dan una bailada, mano. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La que sigue. Ahora que están ahora otra vez las carreras, ustedes han visto esa imagen de los pits. No sé si les gusten las carreras, pero yo no veo mucho carreras. Pero yo me acuerdo cuando, si te tardabas 10 segundos, eras bien rápido en los pits. Vean las carreras, aunque sean las noticias hoy, ¿cuál es el tiempo de los pits? ¿Cuánto es? ¿No las ven? Eso, muy bien, fuerte, fuerte. Abajo de dos segundos, para cambiarte cuatro llantas, me echarle gasolina, limpiarle el parabrisas al conductor y todo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? De 10 segundos a 2 segundos, es una cosa bárbara y eso se llama sincronía, entonces necesitamos nosotros entender eso. La misma gente con la misma capacidad, pero bien articulada, puede dar resultados verdaderamente interesantes. La sigue. Y eso entonces, vuelvo a repetir esta lámina, ¿está bien? ¿Qué podemos mejorar en nuestras interacciones entre nosotros? La sigue. ¿Qué podemos nosotros mejorar? Porque si todos estuviéramos al 95%, estamos mucho mejor al final, ¿está bien? No digo 100, porque 100 estaría de Diosito, pero si tú multiplicaras 10 por 10 por 10, bueno, 100 por 100 por 100 por 100 por 100 por 100 por 100, sí te da 100, pero 90 por 90 por 90 por 90 por 90 por 7 etapas te da 44%. Entonces, todos tenemos que mejorar esa interacción, la exige. Cinco, hay que entender que todo lo que estoy platicando hoy no se puede hacer con una pastillita, se llaman procesos sociales, ¿sí lo entienden? Son generacionales, hay que empezar a generar personas que vayan empujando y que vayan creciendo. Todo esto se puede hacer en menos de 3 años, pero los modelos estos de los que estamos hablando ahorita de interacción, si bien tienen resultados cada 3, 4 meses, es importante mantener el ritmo durante 2, 3 años. Es la única manera en la que se pueden hacer las cosas. La exige. La exige. Entonces, ¿qué significa un proceso social? Miren, la exige. La exige, sí, muy bien. Un clic. Al principio, pues tú eres así como predicador y nadie te pela, ¿no? Pero conforme va avanzando en el tiempo, se van sumando, se van sumando, se van sumando hasta que ya todo mundo se va subiendo a la curva. ¿Sí la ven? Es lo que se llama un proceso social o si lo quieren llamar es un movimiento social que necesitamos hacer. Si hablábamos del 80%, así tiene que ser, ¿está bien? Primero poquitos y luego muchos. ¿Vamos en orden? Y esto se puede lograr en menos de un año con mucha disciplina, pero más o menos se consolida cuando lo haces durante dos o tres años de manera regular. La exige. Entonces, para lograr o ustedes creen que es fácil tener el contacto con todo el movimiento ya no solo de Zapal sino con todos los empresarios del León, con todos los clientes de León, con todos los miembros de las organizaciones en León que entiendan el por qué Zapal tiene que estar bien, ¿a poco se puede hacer? todo en un año. No, está cañón. ¿Está bien? Pero hay que tener esa estrategia y esa visión para poder hacerlo. La exige. Acuérdense de esto, pero hay que empezar en casa. Está bonito hablar de afuera, pero hay que empezar fortaleciéndonos hacia adentro. Esto ya lo platicamos. La exige. ¿Se acuerdan de esto? No es nada más de échele ganas, échele ganas. No, échele ganas no. Se necesita capacidades. ¿Está bien? Bien, entonces le estamos dando vueltas porque dicen que hay que decir lo que uno va a decir, lo que dijo y lo que, digo, lo que está diciendo y lo que va a decir varias veces para dejar un mensaje claro. La exige. ¿Se acuerdan de esta? ¿Vean? Muy bien. La exige. Seis y última. La dirección de cualquier organización es la responsable de tener esta visión. Entonces, el error más común de cualquier empresa, institución, centro de distribución, lo que ustedes quieran, es la siguiente. La calidad es un proceso de cambio. Entonces, si nosotros queremos satisfacer al cliente, tenemos que tener muy claro para qué. Hay que satisfacer al cliente. ¿Para qué? ¿Está bien? ¿Para dónde quiero ir y llevar? ¿Cómo quiero evolucionar? ¿Cómo está el entorno? ¿Para dónde vamos a ir? Hace 20 años ustedes se imaginaban estos parques industriales que están. El plan estratégico de hace 20 años de Zapal, pues no se parece al de ahorita, pues. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Antes la industria era la relacionada con el zapato. Bueno, en la mayoría de los casos. ¿Hoy cuál es? Pues es de... Bueno, bueno. Es manufactura de metal mecánica. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo no sé si consuman agua o no. Yo no sé si hay agua o no, pues es bronca de ustedes. ¿Está bien? Pero de que están creciendo estos... ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo? Y no solo en León, sino en todas las zonas conurbales. Y hasta donde yo entiendo de agua, pues también influye. Entonces, primero tenemos que tener muy claro para dónde vamos. Les voy a poner con un ejemplo. Si hoy yo les preguntara a ustedes qué podemos mejorar, seguramente se les ocurren un chorro de cosas. A mantenimiento se le ocurren cosas que pueden mejorar. A comercial se le ocurren cosas que pueden mejorar. Al almacén también, a compras, atención a clientes, a TI, a todos se les ocurre algo. ¿Mejorar sí o no? ¿Qué podrías mejorar en Zapal? No, no. ¿Sí hay o no hay? El tema es que si cada quien empieza a ver dónde le puede mejorar y cada quien lo hace por separado, clic, entonces lo que va a empezar a salir es lo que sigue. Cada quien va a tratar de mover a Zapal para su molino. Por eso dice agua para su molino. ¿Está bien? Pero esto es igualito que hay un cuento que se llama Alicia en el país de las maravillas. Entonces Alicia le pregunta a un gato cuando está perdida, le dice ¿puedes decirme cuál es el camino que debo tomar para salir de aquí? Y el gato le dice pues va a depender de para dónde quieres ir. Y Alicia le contesta pues me da igual. Entonces, ¿qué le contesta el gato? Pues, che le ganas. ¿Está bien? Pero entonces unos están jalando para un lado y otros están jalando para el otro. Ese es el problema de este enfoque de liderazgo. Necesitamos entenderlo desde una parte de lo que se llama visión, la que sigue. ¿Click? Tenemos que entender entonces, la que sigue, sí, que nosotros sabemos cómo estamos hoy pero tenemos que entender para dónde vamos y esta sí es responsabilidad de la dirección. ¿Está bien? Es muy importante la famosa visión porque en esa dirección es donde tú tienes que empezar a hacer las mejoras. Espero que estén de acuerdo. Nunca vas a poder mejorar todo pero tienes que tratar de mejorar todo aquello que te va a llevar a donde quieres. Por eso yo digo que todas las mejoras son buenas nomás para el tonto que no sabe a dónde va. Pero ustedes no son tontos, ¿verdad? Bueno, hay que ser inclusivos. Tontas tampoco, ¿verdad? Tontes tampoco. ¿Está bien? Pero sí hay un error allá afuera en las organizaciones cuando dicen hay que hacer mejoras. ¿Qué mejoramos? Lo que quieras. No, lo que quieras, no. No, vamos para allá entonces todo lo que sirva para allá hay que ayudar. ¿Está bien? Y lo que no, pues si sobra dinero lo hacemos pero si no, pues de a poquito en poquito. Entonces, ¿qué pasa conforme va pasando el tiempo? Que de todas maneras mejoras va a haber un chorro. Clic. Pero si tú tienes claro para dónde vas siempre vas a llevar esa dirección de manera constante. ¿Está bien? Y vas a ir avanzando en ese sentido en las flechitas. ¿Qué pasa si te cambia el entorno? Digo, con lo de COVID nos cambió todo el planeta. ¿Está bien? Tecnológicamente ustedes han cambiado muchísimo para poder atender a las personas vía remota. ¿No es cierto? Pero no es igual en todos los sistemas de agua potable y alcantarillado del país. Eso sí se los digo. Hay que sentirse orgullosos de lo que han hecho. ¿Qué pasa si te cambia la visión? ¿Qué pasa si de repente ahora tienes a mil doscientos tacatacas japoneses por aquí? Tienes o no que cambiar la dirección de la estrategia. Entonces, tus prioridades y tus mejoras tendrán que cambiar, como lo pueden ver ahí. ¿Estamos bien? Es por eso que decimos que el punto seis importante de lo que estamos hablando hoy es esa visión de cambio estratégico que debe de tener siempre la dirección o la alta dirección de cualquier organización. La exige. Entonces, el reto está en que nos articulemos. Ya hemos hablado mucho de eso. Nos tenemos que articular. Les voy a poner ahí un par de ejemplos. La exige. El gran reto, entonces, de la articulación es como sigue. Se llama articulación estratégica. Yo no sé ustedes, pero en el caso voy a hablar de la Ciudad de México. No, para atrás, para atrás, para atrás, de uno por uno. Me abren la banqueta para meter agua. ¿Está bien? Eso sí, me dejan la banqueta mejor que antes. Pero a la semana, clic, llega ahora el del drenaje y me vuelve a abrir la misma calle. Nada más que ahora es para meter el drenaje. Me arregla la banqueta mejor que el del agua y luego después, clic, viene ese fe y me vuelve a abrir la calle. Me deja el pavimento ISO 9000, ¿está bien? Y cumple su meta, eso sí. Después, clic, viene teléfonos y me vuelve a abrir la calle. Termina teléfonos y me deja el pavimento mejor que antes. Y al final, clic, viene el gas y otra vez me vuelve a abrir la calle. Ellos en lo individual se ganaron un bono cada quien, porque en lo individual lograron los kilómetros, lograron las metas, fueron empleados impecables. ¿Y el ciudadano qué dice? ¿Qué dirían ustedes si les pasa esto? Se hubieran puesto de acuerdo. ¿No? Yo pago mis impuestos. Se hubieran puesto de acuerdo. Hagan un día el mismo agujero todos y entonces, eso sí, una cuadra la paga CFE, la otra cuadra la paga el agua, la otra paga el agua y el otro y todos eficientan sus recursos y al final el ciudadano tiene más kilómetros por el mismo dinero. ¿Les suena? Digo, yo sé que es utópico esto. ¿Está bien? Pero ya hay municipios en Guanajuato y en otros países, en otros estados donde sí se ponen de acuerdo al menos para empezar a hacer un agujero porque si no, no les alcanza el billete. ¿Está bien? ¿Qué necesitaban estas grandes corporaciones para poder ser más eficientes? Articulación. La exige. Todavía en México es muy chistoso, ¿no? Tú eres, estás en un restaurante y el mesero es tu mesero. Entonces, le hablas a otro mesero y te dice, ahorita le digo a su mesero. Tú le dices, pues tú estás vestido igual, por ejemplo, tú no me atiendes. Ah, es que esta no es mi mesa. ¿Sí les ha pasado o no? Eso se llama marcaje personal, pero es una estupidez. ¿Está bien? En cambio, seguro conoces otros negocios donde el que tenga pinta de mesero, ese te atiende. ¿Está bien? No te dice pretextos tarugos como esta no es mi mesa. No te atiende. Ya después, ¿cómo se coordina con el otro? No es mi problema. En mexicano se dice estupendo. ¿Está bien? Pero no es mi pendo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa hoy cuando entiendes y tienes políticas y tienes cosas que permiten esto, que cualquiera le pida a cualquier mesero? La exige. Se empieza a ver empresas en México, lo han visto ustedes en los food courts, en las tiendas comerciales, que hay muchas tiendas, hay algunos meseros y los meseros te atienden de cualquiera de las tienditas que están alrededor del food court. No sé si lo han visto. ¿Está bien? En Liverpool, por ejemplo. Entonces, te sientes en una mesa, pero puedes pedir de cualquiera de los changarros que están allá adentro. Ahí se pusieron de acuerdo para tener un grupo de meseros multiacceso. Con la pandemia, este paradigma no se llama meseros multiacceso. Se llama Uber Eats, Didi, Tráeme de Comer, Sin Delantal y lo que ustedes le llaman. ¿Sí o no? Ni siquiera son empleados del restaurante. Y les puedes pedir de más de 100 restaurantes para que te lo lleven a tu casa, ¿sí o no? ¿Ya se dieron cuenta? Ya cuando lo ves dices, ¡ay, qué buena idea! Pero es alguien que pensó en un sistema articulado para poderle dar servicio a otro restaurante. ¿Vamos bien? Y ya nos están peleando por las propinas. O sea, es tonto. ¿Está bien? Yo sí creo que alguien de línea morada debería de vender mejor agua potable y alguien de agua potable también debería ser el mejor promotor de línea morada. ¿Está bien? Y no nada más contestar como a lo mejor contestan ustedes. ¿Está bien? No, yo soy de azul, no soy de morado. Y el de morado dice, no, yo no soy de morado, no soy de azul. En inglés se dice think big. ¿Qué quiere decir? Abre los ojos. Ah, yo los tengo abiertos. Ustedes los tienen un poquito más grandes. Esa es toda la diferencia. ¿Ok? Vale. La que sigue. En gobierno se llaman ventanillas únicas. ¿Estamos bien? Y ustedes tienen modelos de meseros, multimeseros, multimarca, multitodo en ventanillas de atención única. ¿Sí o no es cierto? Ah, ¿verdad? Siéntanse orgullosos. La que sigue. En las organizaciones hay agentes articuladores que su rol es básicamente estar articulando todas las áreas. Son roles diferentes. Son equipos que empiezan a articular a las personas. ¿Vamos bien? Y no solo internos, sino también con los fondos, con los bancos, con los programas de gobierno, con esto. Son articuladores internos. Esa es una parte muy, muy interesante que se está dando hoy. Nosotros hicimos un experimento hace algunos sexenios para hacer el plan de desarrollo social del gobierno de este Estado. Y lo que hicimos fue poner de acuerdo a todas las dependencias del Estado para que juntas atendieran a un municipio. Bueno, a todos los municipios, pero ir todos juntos a ver al presidente municipal de un solo municipio. ¿Cómo crees que era la cara del presidente municipal cuando le dices que van a ir 28 dependencias a verlo? El mismo día y a la misma hora. Para ver qué necesita. Digo, primero hizo de comer. Se invitó a una comida y ya. ¿Está bien? Pollo. Pero el primer calambrín ¿cuál creen que era? Si siempre me vienen a ver por separado y me vienen a vender que un programa, que esto, que hay fondos, que en qué les ayudo, que quién sé qué. Y ahora vienen los 27 juntos. Chale. ¿Está bien? La pregunta que se le hizo fue ¿dónde están los más pobres de tu municipio y qué podemos hacer los 27 para ayudarte? Mismo dinero, cada quien ayuda desde su dependencia, cinco veces más resultados con la misma lana del gobierno. ¿Cómo la ven? ¿Le suena o no? Sí se puede y el modelo teórico existe, se llama articulación estratégica, la exige. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos desarticulan? La exige. Falta de visión te desarticula. ¿Está bien? Eso, el modelo de echarle ganas no sirve. La exige. ¿La exige? La desincronía no sirve. Todos tenemos que ayudar pero justo a tiempo. ¿Están de acuerdo? Como en los pits, así. La exige. Deshonestidad. ¿Están de acuerdo? Miren, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que, bueno, el cliente aquí también nos hace trucos, ¿no? ¿Cierto? O sea, hay deshonestidad también del mercado. Pero aquí la más importante entre nosotros, de los colaboradores, es que si no sabes hacer algo, mejor di no sé. Si no entendiste algo, mejor di no entendí, vuelvan, me enseña. ¿Está bien? Pero en México tenemos un gusanito así como de yo soy bien macho y macha y no. ¿Entendiste? Sí. ¿Sí puedes? Sí. Y ya que te toca hacerlo, sacatito para el conejo, ¿no? Dice, bueno, es que el día del curso sí entendí, pero a la hora de la hora no entiendo. Entonces, sean más honestos. Si no entienden, mejor digan no entendí. ¿Está bien? Necesito más práctica, apóyame, necesito un equipo, solo no vamos a poder, mira, ya hice los números y pues en un día no sale, se necesitan 40 horas, hombre, pues en un día por más que digas no se puede. ¿Está bien? Esa parte es donde a veces nos falta honestidad en los sistemas, porque todos nos creemos Superman y no somos. ¿Ok? La exige. Tenemos que articularnos un poquito mejor, ¿vale? La exige. Tenemos que mejorar las interacciones entre nosotros, no solo ustedes en lo individual. A mí de nada me sirve tener a mil quinientos Mesis. Lo que necesitamos es que los mil quinientos se hablen bien, aunque no sean Mesis. ¿Les parece? Y vamos a hacer más cosas que Mesis solito. La exige. El presupuesto sí es un tema que nos desarticula y ahí hay que tener mucha comunicación, porque en los sistemas actuales la pregunta no es quién lo va a hacer, sino quién lo va a pagar. ¿Les ha pasado o no? Estoy de acuerdo contigo, pero mi área no tiene presupuesto. No me digan que no les ha pasado. Entonces, hay que tener cuidado. Los sistemas presupuestales son buenos, pero sí tienen un elemento desarticulador. La exige. Entonces, lo que nosotros tenemos es, sí, con todo lo que hemos hablado hoy, enfocarnos al cliente, muy bien, la exige, y en este sentido, dejar de ser empresas como hay otras, ¿no? Cuando hablas, cuando tienes una queja de tu celular, haz un experimento, hablas cinco veces y las cinco veces te van a contestar algo diferente. ¿No les ha pasado? Oiga, tengo este problema. Haga esto, te haga esto. Yo espero que no pase con ustedes. ¿Está bien? ¿Cuál sería lo ideal? Que no importa cuántas veces hablas, la respuesta siempre es la misma, la que sigue, clic. ¿Están de acuerdo o no? En CFE más o menos, porque ya te dicen, no, usted ya levantó el ticket, aquí lo estoy viendo, tal, 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 y tal, 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 tal. Por más que hable cinco veces, mande a la prima, a la sobrina, al tío, el mismo número. ¿Está bien? ¿Pero qué creen que le falta a esto? Estamos todos trabajando juntos para el mismo lugar, pero nos está faltando algo, clic. Nos está faltando orientarnos a lo que quiere el cliente. ¿Está bien? La que sigue, clic. Podemos estar todos de acuerdo para ir a un lado, pero tenemos que ir conforme se mueve el mercado, que es de todo lo que hemos platicado hoy. Entonces, lo ideal, el siguiente clic, es que tenemos que estar orientados de la siguiente manera. La que sigue. Tenemos que ir siempre de la mano hacia donde va nuestro cliente. Y repito, son clientes internos, ustedes, entre nosotros, y clientes externos. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos y bien, ¿verdad? La que sigue. ¿Qué es lo que pasa cuando estás todo ahí jolgórico de uno para un lado y otro para el otro? Así como se ve en esa figura. Cuando voy sumando todas las flechitas, pues sí se mueve la cosa, pero se mueve muy poquito. Lo ideal sería que todos fuésemos en una misma visión, como lo marcan las flechas de abajo, y podamos estar construyendo juntos una mejor resultante. No es más trabajo, es simplemente trabajo alineado, va de nuez. No se trata que ustedes hagan las cosas, que hagan más de lo que ya están haciendo, sino que lo que ya están haciendo, si lo hacemos de manera más articulada, vamos a dar cinco veces más resultados. ¿Está bien? No es más chamba, es chamba más inteligente nada más. Y está probado, la teoría lo prueba y podemos dar cinco veces más resultados con la misma friega. Esto está demostrado, lo exige. Entonces, ¿cómo poder elevar esta articulación? Y esto lo voy a hacer muy rápido, pero porque es un modelo empírico, la exige. Miren, aquí levantaron la mano algunos que son de almacén, ¿no es cierto? Y habrá otros que son de mantenimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto ustedes, qué tanto, el verde vamos a pensar que sea mantenimiento y el azul vamos a pensar que sea el área de almacén? ¿Qué tanto el área de mantenimiento conoce al área de almacén? Del uno al cinco, de un número. ¿Qué tanto tú, mantenimiento, conoces al área de almacén? Uno nada y cinco mucho. Sus objetivos, sus presupuestos, sus procesos, todo. ¿Qué tanto conoce mantenimiento al área azul que es el almacén? Dos. Casi nada. ¿Está bien? Ahora, al revés, ¿qué tanto los del lado del almacén conocen las friegas, objetivos, metas, planes de trabajo del área de mantenimiento? y a lo mejor vamos a estar en un nivel cero de articulación. ¿Está bien? Se conocen de carita, pero no se conocen en términos de sus chambas, de sus procesos, de sus friegas. Entonces, el primer nivel es cuando por primera vez se comunican, cuando la Secretaría de Educación le platica qué procesos hace a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud le platica el tipo de diagnósticos que hace a la Secretaría de Educación. ¿Me siguen? Entre ellos no se conocen. Entonces, no es un tema de comunicación como todo mundo dice, es un tema de articulación. Lo ideal entonces sería que todas las áreas de Zapal pudieran elevar sus niveles de articulación, ojalá lo pudieran hacer a nivel 5. Nivel 5 es como cuando les hacen auditoría de ISO, ¿está bien? Pero eso es una cosa de hacer auditorías. La verdad es que todos queremos que trabajemos nivel 4 en procesos integrales, pero se nos han olvidado los 3 niveles de abajo. Entonces, en los manuales de ISO están muy bonitos los procesos que son tuyos, míos, te la paso y gol, ¿está bien? Pero ¿cómo quieres que fluya un proceso si los que trabajan en el proceso no se conocen entre ellos? Está cañón, ¿no? Entonces, este es un modelo, sí, este es un, ok, entonces, esto es un tema en donde necesitamos nosotros que ustedes se vayan articulando. Y ahorita sólo puse un ejemplo tan sencillito como es el ejemplo de dos áreas, mantenimiento y almacén. ¿Vamos bien? ¿De qué áreas son ustedes, compañero? ¿Mande? ¿De Alca? Ah, de Alca. Vamos, a ustedes les tocó el deprimido. Digo, no me refiero a la persona, sino solía haber aquí un deprimido que se inundaba, ¿no? ¿Así qué? Ayer, ¿cómo les fue? ¿Se inundó otra vez? Ya menos, Porque cambiaron las bombas, hicieron una serie de… Bueno, eso me lo dijo un pajarito, pero… Por ahí me enteré, pues que hicieron algunas mejores. ¿Está bien? Vale. ¿Qué tanto la gente de Alcantarillado, verde, conoces a los procesos… A ver, ¿quién aquí es de compras? ¿Qué tanto conoces los procesos de compras? NPI, ¿no? No posees información, ¿no? Bueno, hay otra manera de decirlo, pero esa no se puede decir ahorita. ¿Está bien? Compras, ¿qué tanto conoces los procesos de Alcantarillado? NPI, ¿se dan cuenta? Y yo desde arriba les digo, desde aquí, desde el podio, les digo, comuníquense, sen, intégrense, échenle ganas. No, no es así, necesitamos entendernos, ¿está bien? Tampoco estoy diciendo que tú te vayas a trabajar tres años a compras y compras se vaya tres años a Alcantarillado, ahí sí se entenderían, pero existen cosas tan fáciles como un día presidente, ponerse, dedicarse unas dos horas a entenderse sus dolores y sus quejas, así lo hacen, ¿está bien? ¿Ustedes creen que fue fácil poner y sentar a 27 dependencias del Estado de Guanajuato para que las 27 dependencias se platicaran entre ellas no más que hacían para ayudar a los más pobres? O sea, al principio de las 2 leyes, ¡ay, qué aburrido! Pero empiezan a platicarse y dicen, oye, ¿qué posibilidad habría que tú nos dieras los diagnósticos que ya tienes para que yo ya no los tenga que pagar? ¿Le suena o no? La Secretaría de Salud hace diagnósticos extraordinarios, ¿está bien? Y el DIF no tiene lana para hacer diagnósticos y cuando ve los diagnósticos que los reportes estos que hace la Secretaría de Salud, lo primero que dice el DIF es qué posibilidad habría que tener una copia de los reportes, ¿está bien? Pero ya cuando haces bien la masita, la misma Secretaría dijo, cuando quiera, ¿por qué no hacemos un portal de internet? Ahí subimos todos los reportes y todos los que estamos aquí con un usuario y una clave y todos vamos subiendo los reportes que tenemos para que ya no se gaste doble en los mismos. ¿Les parece o no? Pues ya los pagaron, pues ya de una vez hay que usarlos. ¿Les suena o no? Pero para llegar a ese nivel donde todo mundo estaba diciendo que sí, son muy compartidos, tienes que tener nivel 3. El nivel 3 tiene que haber pasado por conocimiento, tiene que haber pasado por referencia, ahorita les digo qué referencia, para que juntos tengamos metas comunes, ¿está bien? ¿Cómo le hacemos para que Alcantarillado tenga metas comunes con compras? ¿Está bien? No digo que no los tengan, pero cuesta trabajo, porque así somos las empresas, ¿está bien? giros especiales que tengan más comunicación con el área de comunicación. ¿Les suena o no? ¿Quién es de comunicación aquí? ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces resulta que si tú entiendes como comunicación los beneficios del agua, del circuito morado, los puedes comunicar mejor o no. Y los de línea morada, cuando conocen bien los beneficios que tiene el marketing social, la publicidad, las promociones, hasta se te ocurren ideas para decir, oye, hay que pedirle a los de comunicación que nos ayuden para una campaña. ¿No es cierto? Pero cuando no hay eso, cada quien jala para su carrito. Entonces, nos desgastamos, gastamos, y el resultado sí se da. Pero yo estoy aquí para decirles, podrían tener, demostrado, cinco veces más resultados con el mismo procedimiento. Ahora, ¿qué significa nivel dos? ¿Qué creen que significa nivel dos? Cuando alguien llega a compras y compras le dice, ¿sabes qué? Eso que me estás platicando te lo puede resolver alcantarillado. Y en ese momento los enchufas, los conectas. ¿Sí están o no? Miren, lo más fregado que puede pasar hoy en este México, seguro ustedes se sienten mal, es cuando hablas a una empresa y te contestan, esta no es la extensión. Y entonces, tú le dices, oiga, me podría enrutar la extensión y te contesta, no me la sé. Mejor marque al conmutador otra vez. ¿No les ha pasado? Ese es nivel cero. ¿Está bien? El nivel dos es cuando la persona dice, oiga, esta no es la extensión, pero con muchísimo gusto si quiere, la enruto con la licenciada o la señorita tal, que esa es del área de compras. ¿Tú qué dirías? Gracias. ¿Está bien? Y además se hablan, dicen, oye, compañera, aquí hay un cliente que tiene esta bronca, pero no es mía, creo que es de compras, te la dejo, compañera. Suerte, buena semana. ¿Cuál es la vibra? Te costó más trabajo, más dinero y vas a tener mejores resultados. Vamos bien, ese es nivel dos. Nivel tres, dice, metas comunes. Eso lo que quiere decir es que cada quien hace su chamba, cada quien cumple sus objetivos. Ahí sí hay presupuesto y si no te cae la contraloría, ahí sí no hay de otra. Pero yo ya sé que si cumplo mis objetivos de compras, le ayudo al área de alcantarillado. ¿Está bien? Y el área de alcantarillado tiene sus objetivos y sabe que si cumple sus metas de alcantarillado, también le ayuda a cumplir las metas de compras. ¿Sí me siguen? Ese es nivel tres. No es que tengan la misma meta los dos, no, cada quien que se rasque solo. Pero ya sabe que si cada quien se rasca de cada lado, el cuerpo está tranquilo. ¿Vamos bien? De veras, de lo que les estoy diciendo es bien fácil, nada más hay que empezar a trabajar. Nivel cuatro es cuando ya hablas como manual de procesos de ISO, ¿está bien? Tuya, mía, te la paso y luego pasa para allá y pasa para allá. Eso sí, pero créanme que cuando ya tienes nivel uno, dos y tres y empiezas a hablar de cómo es, ya mía, te la paso, bol, ¿se acuerdan? Cliente, cliente del cliente, cliente del cliente, del cliente, fase uno, fase dos, fase tres, ¿se acuerdan del 90, 90, 90, 90, 90? Las cosas fluyen bien bonito y no se necesita tener muchísima teoría ni nada de eso, simplemente un tema sistémico. Muy bien, la exige. Entonces, ¿qué debe de saber un articulador? Y esto es algo que después de estar hablando de estos seis elementos y empezar a entrar allá en las conclusiones, ustedes son los mejores articuladores o deberían de ser todos y cada uno de los 1,500 que están en Zapal, obviamente también los miembros del consejo y ojalá hubiera también redes de empresarios, las cámaras y todo que pudieran estar siendo nuestros articuladores. Pero ahorita, hablando nada más de nosotros, ¿qué es lo que ustedes deberían de saber como un articulador? Uno, ustedes tienen que saber lo que sí saben. ¿sí saben lo que saben? Dos. Clic. Lo que no saben. ¿Está bien? Yo soy bien fregón para esto, pero para esto no. Pero el tercer punto ¿qué dice ahí? Yo no seré el mejor, pero sí sé quién en Zapal sí sabe. ¿Está bien? Esas son las tres reglas importantes de un buen articulador. ¿La que sigue? Por ahí, ahora hay una más. ¿La que sigue? Y ustedes tienen que entender el modelo de cinco niveles porque es muy fácil decir ah, sí, mi comadre sí sabe, pero si con la comadre no estás más que en nivel cero, pues está cañón. ¿Está bien? Entonces tendrías que empezar a trabajar esa relación con las áreas para poder llegar al menos a nivel tres. Esto es una regla muy importante y hay muchas, muchas, muchas personas que así trabajan. ¿Está bien? ¿Les favorecería o no en el caso de alcantarillado, de mantenimiento, de compras? Ah, mira, ya vi que ahí están los compañeros del laboratorio, los químicos. ¿Está bien? ¿Les favorecería o no? Más les vale porque es el agua que ustedes toman todos los días aquí en Zapal. Son los que rellenan los garrafones. ¿Sí o no? Digo, cualquier queja con ellos, por favor, no conmigo. Pero el que ellos puedan tener mayor interacción es sumamente importante. La sigue, clica. Muy bien. Entonces, ¿hay algunas reglas? No son los diez mandamientos, nomás son seis, pero yo sí les quisiera pedir lo siguiente. Uno, no hablarás mal de otro recurso, no hablarás mal de otro programa, no hablarás mal de otro proceso, área o persona, de Zapal ni de ningún lado. ¿Está claro? Ahora sí se quedaron bien calladitos. ¿Ok? No hablen mal, mejor hablen bien. ¿Está bien? Los trapos sucios se lavan en casa. O sea, un buen articulador, si te preguntan, oye, ¿qué onda hay con los de compras? No sé, yo soy de mantenimiento. ¿Está bien? Pero son buenos, son buenos, si quieres habla con la licenciada. ¿Está bien? Cero chisme. Uno. Dos. Siempre buscarás la satisfacción de las necesidades de los clientes. Espero que después de una hora y cacho ya entendamos muy bien qué es el cliente. ¿Está bien? Y no es nada más el cliente que tienes enfrente, el cliente del cliente, el cliente del cliente del cliente, el cliente del cliente del cliente, el cliente del cliente del cliente. ¿Está bien? Tenemos que entender eso porque si no la suma de los 90, nunca la vamos a librar. Tres. Buscarás formas válidas para interactuar con otros recursos y poder maximizar los resultados. ¿Están de acuerdo? No hagan cosas malas. No hagan cosas perversas. ¿Está bien? Yo entiendo perfecto que los malos luego están mejor organizados que nosotros los buenos. Pero la articulación debe de ser un modelo para los buenos. ¿Ok? Y hay mil y un maneras de que podamos sacarle más agua a la toalla si lo hacemos juntos. Cuatro. Hay que ser parte de la solución y no generar problemas. ¿Esto lo entienden? Siempre hay uno negado. O negada. Le dice, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Uh, no se va a poder. O si pregunté qué opinas. No, si se puede o no. Entonces, hay un dicho mexicano que a mí me gusta mucho. Es, no me digas por qué no. Mejor dime como sí. ¿Sí lo han escuchado? A lo mejor no es posible lo que dices, pero al menos piensa positivo. ¿Está bien? Entonces, un buen articulador no debe de estar buscando los por qué no, sino tiene que estar buscando los cómo sí. Y es una característica muy importante de un buen articulador. No hagas articulaciones perversas, que también ya lo mencioné, y siempre piensa de manera sistémica. No importa que nosotros no seamos monedita de oro. el chiste no es ser monedita de oro, el chiste es que la interacción entre nosotros o entre nuestras áreas sea cada vez más armónica. ¿Está bien? Sea mucho más integrada. Y la suma de esta suma de interacciones óptimas es la que hace las organizaciones más poderosas. ¿Ustedes están conscientes de que son uno de los mejores sistemas de agua potable del país? ¿O lo dan por hecho? También es peligroso creérsela, porque entonces dejas de mejorar. ¿Está bien? Pero son uno de los mejores sistemas públicos de agua de este país y de York y de todo el continente. Se la tienen que creer. ¿Está bien? Y entonces no hay nada mejor que mejorar cuando ya eres bueno. ¿Está bien? Porque no hay crisis. Estás listo para estar haciendo cosas cada vez mejores. Muy bien. Entonces, la exige. Entonces, algunas reflexiones ya en la conclusión del día de hoy. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿No? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Cuál sería mi mensaje para ustedes? La exige. En primer lugar, es que no se nos debe de olvidar que la prioridad es la seguridad. ¿Alguna pregunta? Primero, la integridad física de todos los colaboradores que están en contacto con este sistema que se llama ZAPAL y su cadena de expansiones, clientes, clientes del cliente, clientes del cliente, del cliente, proveedores, proveedores de proveedores y proveedores de proveedores de proveedores? Tenemos que entender que lo primero es que se tiene que garantizar nuestra seguridad. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Lo demás no sirve. Ser de calidad o ser muy rentable cuando tienes accidentes no sirve. ¿Está bien? Va a haber, siempre va a haber. Pero tenemos que reducir la probabilidad de ocurrencia y la detección y la detección rápida de alguna acción o de un evento de riesgo. ¿Está bien? Tenemos entonces también que entender que la calidad es primero. ¿Por qué la calidad es primero? Pues porque todos al final somos personas que dependemos del trabajo de otros y por lo tanto si otros hacen bien su chamba yo también voy a hacer bien la mía. Y el cliente es el que depende de nosotros. Y ustedes manejan uno de los pocos insumos, además del oxígeno y el aire que el ser humano necesita para decir que está vivo. Bueno, unos más tarugos que otros pero todos comemos. ¿Está bien? Pero todos vivos y no tan vivos necesitamos aire y agua. Entonces, ustedes están bajo una responsabilidad inclusive de seguridad nacional muy alta. ¿Está bien? Un acto jodido de terrorismo como en otros países hacia el agua sería terrible. No se pondría en la mera lona. ¿Está bien? Entonces, sientanse orgullosos de la institución a la que sirven y en la que trabajan. Dos, tener muy claro el cliente. Y hoy hemos hablado mucho sobre una visión diferente también de lo que significa el cliente. Tu cliente que está en el departamento de al lado, tu cliente que es el cliente interno, cómo mejorar esas interacciones. ¿Están de acuerdo? No usar promedios. ¿Está bien? Yo sé que fue broma hace rato que dijiste promedio pero no son promedios. ¿Está bien? Cada quien tiene que empezar a mejorar esa interacción ¿está bien? Para que las cosas fluyan. Tres, dirección y liderazgo corporativo y eso pues siempre. Porque si las escaleras no se barren de arriba para abajo la mugre no se quita. ¿Está bien? Pero más importante aún es esa visión. Entonces, ahorita hemos hablado mucho de eslabonarnos así. ¿Está bien? Pero también tenemos que eslabonarnos así. ¿Están de acuerdo o no? Que se entienda la visión y la dirección de un dueño, de un director entre todos sus empleados. Si ustedes no entienden las necesidades de una atenería, de una industria automotriz, de una industria espacial, de una industria de alimentos. Está difícil. ¿Está bien? Tenemos que entender las necesidades del dueño, de los ejecutivos, de los gerentes, de los ingenieros, de los agrónomos para poderles servir cada vez mejor. Cuatro, ¿necesitamos al 80% de todos o no? Porque si no se saturan los de arriba, ¿está bien? Es muy fácil decir vamos a hacer 50 proyectos pero si nomás los tienen que hacer entre 100 personas, no duermes, te dan úlceras y vives con estrés. Necesitamos dejar hablar a quienes las personas conocen mejor de su trabajo y son ustedes. Bueno, yo el mío, repito, como lo dije hace rato, y ustedes el suyo. Estaba en una conversación el otro día con unos japoneses, fíjate, porque los japoneses no tienen problemas. Claro que tienen problemas. ¿Está bien? El ser japonés es nada más el puro estuche. ¿Está bien? Aquí es lo difícil. Entonces decían los japoneses es que me cuesta trabajo que en México los operadores respeten los estándares, así decía el japonés. Una pregunta fue ¿esos estándares o esos manuales pues son los mismos de Japón? Sí, 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 los trajimos, los tradujeron al español y son los que estamos usando en la fábrica. Segunda pregunta. ¿ya verificaste que los mexicanos entienden la traducción que hicieron los intérpretes de los manuales japoneses? ¿O no hemos hecho esa verificación? Le digo a lo mejor está bien escribido pero el ser humano no entiende. ¿Está bien? ¿Cuál creen que fue la propuesta? A ver. Y si fuera Diosito sería este pues que los vuelvan a revisar y para el viernes que estén todos. Hágase la luz, güey, pues no, no se puede, ¿no? La solución no fue tan complicada, fue decirles mira, siéntate con ellos o haz un equipo y que ellos, los que están usando los manuales, los vuelvan a escribir pero conforme ellos los usan. Vas a ver que en tres meses más o menos las cosas funcionan porque la gente va a empezar a escribirlo como lo entiende y como está escrito en su idioma y como lo debe de usar. ¿Le suena o no? El error estaba en esa traducción en los que hicieron el doblaje del taca-taca al chale, mi friend. ¿Saben? Pero si pones a un equipo de ingenieros a traducir los manuales tampoco funciona porque los del escritorio nunca han ido al campo pero si pones a los del campo a decir mira, este manual dice eso pero son puras tarugadas. La verdad es que así es como se hacen las cosas, así mira, en menos de tres meses te quedan muy bien los manuales. Digo, no todos pero un buen bonche de ellos. ¿Le suena o no le suena? Entonces, es eso, tenemos que hacer que todos participen pero no para que estén todos en la fiesta sino que todos tenemos una responsabilidad con el trabajo que tenemos, somos los que mejor lo conocemos, todos somos los que mejor podemos hacerle las mejoras y de ahí sale todo un concepto que hoy no es el tema pero son unos círculos que los japoneses han hecho desde hace más de 65 años que se llaman equipos de estudio y entonces se motiva que las personas se reúnan en el trabajo para estudiar, para estudiar cosas que quieran estudiar y eso les permite aplicarlo en su día a día. ¿Está bien? No digo que lo tengan que hacer, ¿está bien? Pero mucho de lo que se busca es que si las personas que hacen su chamba no son los mejores candidatos para mejorarla, las cosas no jalan y esa es la manera de involucrar al 80% de todos los demás, la exigen. ¿Clic? Entonces, acuérdense de esto, ¿está bien? Hoy vas a satisfacer al cliente, mañana te va a decir es tu chamba, ¿está bien? ¿Ya vio cómo le llegó el agua limpia? La primera vez te felicita, la segunda, ¿quién sabe? Les voy a hablar de la prehistoria, pero aquí había en León un restaurante que vendían tacos de cachete y de así, pozole, los arcos. Y si llegaba una dama, le daban una flor. Entonces, cuando eres novio, pues ya te ahorrabas la flor, porque con que invitaras a comer al pozole ya salía la novia, bueno, digo, el prospecto de novia ya salía con una flor. Pero la segunda vez que ibas a los arcos, ¿qué estabas esperando? La flor. Y si ese día se les habían acabado los claveles, quedaste como el oso yogui, como menso, porque no le dieron nada a nadie. ¿Está bien? O si dicen, cambiamos las políticas y ahora te vamos a dar unos chicles, ¿con qué cara te pones tú? Y la flor dice, no, es que se nos acabaron las flores. Tacatito para el conejo. ¿Ya lo vieron? Algo que era de encantamiento se volvió algo obligatorio y no fuiste capaz de cumplir. ¿Todavía existen los arcos? ¿Todavía dan flores? Ya no dan flores. Fíjate. ¿Hay pozole? ¿Tacos de cachete? Ah, bueno, pues entonces, pues al menos, entonces ahora nada más vas a comer, ya no vas de novio. ¿No? Ni modo. Sale, la que sigue. Clic. Acuérdense de esto, la responsabilidad de la visión y de la dirección sobre los proyectos estratégicos de cualquier empresa, institución, consorcio, red, gobierno, es siempre la alta dirección. ¿Están de acuerdo? Clic. Siempre va a haber muchas más cosas que mejorar que las que podamos hacer, pero lo importante es tener claro para dónde voy. ¿La que sigue? Clic. Y no importa si te cambia el destino, siempre la visión estratégica tiene que ir alineada o tiene que ser la que aline todos los proyectos que haces en una organización. Clic, clic. ¿Sí? Muy bien. Bien, ¿otro? Otro cliccito. El de articulación así a distancia está cañón. ¿Está bien? Dale. Acuérdense de esto. Ustedes tienen una responsabilidad muy importante y ustedes pueden satisfacer internamente a sus clientes y para ello habrá también que empezar hablando de capacidad. clic. Sigue. Acuérdense bien de este. No porque tú estés bien y todos estén bien, la suma de los buenos hace un zapal bueno. No es promedio. ¿Está bien? Es un producto y ese producto hace que las cosas sean cada vez más complicadas. Muy bien. La que sigue. Clic, perdón. Clic, clic. Aún aunque todos estén al 90%, que es lo que nos gusta decir a todos, no necesariamente quiere decir que yo estoy al 90% como sistema. Este ejemplo que les pusimos, el sistema está al 40 y tantos por ciento. ¿Está bien? Está muy, muy, muy abajo. ¿Qué sigue? Una manera muy rápida de entonces de empezar a mejorar estas interacciones es con un modelo empírico, o sea, con algo muy sencillito como es este. Si ustedes quieren empezar a mejorar sus relaciones internas, por eso el título es que necesitamos fortalecer el desarrollo y las interacciones internas de todo el personal de una organización. Es el título de nuestra plática. ¿Está bien? Entonces, tenemos que nosotros ir en este sentido. Y hoy, en dos ejemplos tan sencillos que hicimos, almacén con mantenimiento, alcantarillado con compras, ¿de qué tamaño es el nivel? ¿Cuál es el nivel de articulación que detectamos? ¿Fueran emoticones? Y así, ¿no es cierto? Bien. Entonces, tenemos que levantarlo y eso va a depender mucho de ustedes. Y créanme que ustedes mismos saben, de ustedes mismos compañeros, quiénes son mejores articuladores, ¿sí o no? Ahí los que nos están viendo. Ya saben, cuando le dicen a alguien, no seas gacho, tú habla con, para que nos haga caso, tú habla. ¿Está bien? Quiere decir que él ya es mejor articulador que tú. ¿Está bien? Entonces, esa es parte del show, la que sigue. Entonces, como conclusión básicamente única es, la suma de la gente efectiva no me va a dar un sistema efectivo. Yo lo que necesito es la suma de articulaciones efectivas para poder construir un zapal que cada día y cada vez sea mucho más efectivo. ¿Está bien? Y esto, evidentemente, requiere de personas mucho mejor desarrolladas, con mayor inversión en el capital humano, como fue también parte del objetivo de este mes que ustedes han tenido de desarrollo del personal y del servidor público. La que sigue. Entonces, no se les olvide, repito, de lo que hemos hablado hoy es enfoque al cliente, articulaciones internas y desarrollo humano. Misma friega de siempre, pero yo les garantizo que van a poder tener cinco veces más resultados con la misma friega. Nada más hay que hacer mucho de lo que platicamos el día de hoy. Muy bien, pues con esto la que sigue. Agradecerles la atención, los que nos están viendo en Teams, también muchísimas gracias. Muy bien. Y abrir a una sesión, tengo entendido, de preguntas y respuestas o de comentarios, si tienen, me encantaría mucho escucharlos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!